Te viene a dos segundos el coche 29 Bueno, pues creo que ya estamos en directo otra vez Sí, así que nada Vamos con la segunda parte, a ver qué tal va Vamos a confirmar que se vea bien Perfecto, se ve de arte Lo que te ha pasado ahora también lleva el alerón bonito, ¿sabes? Sí Bonito, todo me parece bonito Bueno, P45, no pasa nada, más se ha perdido la guerra ¿Está bien el coche? Sí, yo creo que de momento sí Solo hemos perdido cinco vueltas Muy bien, mucho cuidado por las ruedas y eso Bueno, después de dos hostias, perder solo cinco vueltas no está mal, ¿no? Pues no Tres, dos y media Ya el ánimo en el chal, Rafa Gracias, gracias Oye, siete viewers, ¿pero qué es esto, eh? Sois unos putos todos, eh Puto El Alberto llora, eh, cada vez que se van de su directo Que en el Twitch de Rafa seguramente esté sufrido ahí viendo, ¿sabes? No Que en el mío no hay nadie Es en amor, es en amor Vale, mientras no están jugando al batsu, tampoco se van a hacer tantas palabrotas Por lo menos si Razzy no se le crashea Si se le crashea Se le crashea a mi Bueno pues al final mira Y media, 3 minutos y media Ahora vamos sobre el horario previsto otra vez Si es que no hay hostia que por bien no venga Yo creo que Alberto lo ha hecho Para eso, para joderle a Jack El trabajo de cambiar los horarios Yo lo he hecho por el tío Y ahora si que empieza ya Empieza la noche Empieza a caer el día ya 20 grados en pista Mira que puesta esa alma bonita La noche Mira, me sale el sol otorrayado azul Hola, en esa curva Cosa más rara Si te molestamos, dices si nos callamos No, 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 tú tranquilo Yo estoy a lo mío Si no, ya sabes Calla a los hijos de puta Así, ya está Del tirón Que no pasa nada Con educación sobre todo Eso Con educación ya le vosía Y sexo todo el día Creo que ahora estoy en compit Y no veo la velocidad en el Cuando hasta que no llegue a la recta Pero vamos, que la velocidad Habrá bajado Bastante Lo bueno que baja la velocidad El coche es más estable El año pasado Después de las primeras hostias El coche Vamos, iba de lujo Con lo bonito que estaba al principio Y la pena que da verlo Después de De cuatro horas, tío De cinco horas Qué desastre Sí, sí Es lo que tiene la suciedad Eso es solo suciedad todo Sí, sí Un manguelado Ahí, ahí Pero la luz es ahí, eh La luz es ahí a tope Muy bien No, no, no No, no, no Fácilas del 47 Todavía está doblado por nosotros La putada que Los tres delante nos sacan una vuelta Somos los únicos a seis vueltas perdidas Los otros tres delante están a cinco Luego otros tres Otros tres a cuatro Una a tres Bueno, una buena hostia No sepan de ellos Una buena hostia Que tenga que ser en mitad del circuito Para que tengan que hacer towing A ver que no sea al final Ni al principio Bueno, al principio sí La que puede dar Tampoco le deseamos ser mal a nadie Pero Necesitamos Pero como no se hacen daño Que le eches Por eso Necesitamos un milagro ya Bueno, imaginemos por un momento Que estamos en el top split Y estamos en los 45 De categoría Que estamos con todos los cocos A ver, es cierto que pega abajo Cuando va a ser el veinti algo Y te ves a la cuarenta y cinco Pero oye, es lo que hemos dicho Tío, aquí es acabar A mí me da igual a acabar El último Si acabamos A ver, si por norma Nuestras veinticuatro horas Siempre sonadas Sí O sea, quitando Quitando las buenísimas Que hicimos en Le Mans O sea, normalmente Siempre estamos igual O sea Bueno, en Daytona Tampoco nos fue mal Hace dos años Bueno ¿Por qué no corrí yo? Daytona hace dos años Hicimos en serio Con la U Sí, es cierto La de cartelito La de cartelito, exacto Séptimos hicimos, de verdad Pues, séptimos o sextos Pero, sí Sí, sí, para ello, de verdad Después de la media De la hostia En la primera curva Con la media hora De reparación de Ame Luego fue bastante limpia La carrera, ¿no? Sí No recuerdo llegar a ver hostias así Pero claro, es Daytona Lo comparas con esto Ya, oye Pero precisamente eso, Daytona Pierdes media hora Que son un montón de vueltas En la primera curva Sí, sí, sí Oye, mira Por eso digo que Si quedas en tres horas de carrera De estar así Pues, bueno Pero, oye Y que la noche es para todos Que para nosotros es jodida Pero para el resto Mira, en primera hora Los equipos que iban Primero y segundo Están ahora Están en primeros Uno de ellos Los maniquistas Los maniquistas Los maniquistas Dice Fran Bueno, se lleva el TS ¿Verdad? Otra vez Sí 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 A ver cómo va el coche de punta Y ahora veo lo que ha dicho Fran Más 250 Uf 255 57 58 Hemos perdido 10 kilómetros Hemos perdido 10 de punta en total Con todos los accidentes Porque había tirado 70 Y vamos a 260 259 260 10 de punta hemos perdido Ya está No hay más Dice Fran No se le desea el mal a nadie Pero que reviten todos El bajón es cuando entras Para una en duras de tres horas Y te das cuenta de que De que son seis Y ya cuando dice Alberto Que ahora viene Y ya se acuesta Ok Vamos que vamos a ganar una posición Venga Tenemos al 44 en boxes Yipi Gigi ¿Qué tal Rafa? Bien Perfecto Madre mía Pobrecito el coche A ver si conseguimos Que para final de carrera Tengamos el heredón reparado Buf Lo dudo Porque eso significa Que nos tenemos que hostear más veces Yo lo dejaría tal cual ¿No es cada vez que entraste Repara un poquito? No Ya está Hemos hecho todas las reparaciones Tanto las opcionales Como las obligadas No Así que no Oye Si lo quieren reparar Que lo reparen Pobrecito Da pena verlo Pero Es que ya está Como siempre Por adelante Por atrás Por arriba Por abajo Por un lado Bueno para arriba No porque no lo da volquete Al final Alberto Pero bueno Hay que seguir aquí luchando Contra viento y marea Mira a mí no me podéis fastidiar Porque yo las dos únicas Que he corrido de 24 horas En una fuimos séptimos Y en otra cuartos Pues aquí Pues aquí lo tienes jodido Tanto casi mejor Que desistas Si quieres te lo pinto De otra manera Si lo miras por la cola Somos séptimos Son 52 coches Los harry potter hooters Están en hooters Porque están a 33 vueltas Eso ya nada Ya no corren Los hooters Yo creo que somos casi los últimos Que estamos en pista Bueno no mira Están los de detrás Nuestro están en pista Los siguientes también Estos no Tenemos dos por detrás Los demás ya no están Bueno Pues aquí todo para arriba No Fran mano El chapista no está Debe estar de vacaciones Claro es que les hemos Claro al empezar Con colores nuevos Tienen que pintar Todo de otra manera Tienen que hacer nuevos No nos van a poner Piezas viejas Pero bueno Si la mecánica está bien Un poco jodida Pero bien Están friando Están friando Los chavos Están muriendo Están friando 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 ¡Eh, remontada! ¡Remontada! El que va por delante está en boxes. ¿Quién lo adelantará? ¿El 44? El flan es tu ocho. Ahora sí. Sí, pues han dado que poquitas vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así es que esta gente, claro, esta gente es que tenemos que estar delante de ellos por cojones. Poco a poco, íbamos escalando posiciones. Ya más abajo no podemos ir. Como mucho podemos perder dos posiciones porque los demás ya no están en pista. ¡Hurra! 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 ¡Hip, hip! ¡Hurra, grim! ¡Hurra, grim! ¡Hip, whip, pit, pit! ¡Disasticht! No, he hecho una tontería muy grande. Hay que asentarme aquí como si le tocase ya, ¿sabes?, me voy a partir. No abuses, no abuses. Me quedan todavía dos horas, más steam este. A mí sí que me va a tocar de noche, me cago en la puta. Madre mía, ¿qué? Si de noche no va a tocar, Arturo, sí. Mírate el cuadrante a partir de las doce o así. Ya, ya, ya. No, ya no quiero mirar más. Yo ya voy sobre la marcha. Porque si no me va a deprimir. Hombre, no, yo confío en la noche. Pues yo no. Yo no confío nada de nada de nada. Eh, ¿no querías Relative en rojo? Toma Relative en rojo. Jajajaja. 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 Jajaja. Todo en rojito. ¿Eh? Este tiene que haber tenido buena hostia porque había sido en boxes y ni se mueve. Vale, ¿eh? El que nos precede, el 44. Un BMW. Tiene todo el morro destrozado. y nada más ahí los que tienen motor delantero las hostias son más gordas o sea que tiene el morro pero vamos no veremos si sale al final si sabes porque si al final si tenemos 12 tenemos dos en la misma vuelta lo que pasa que estos otros están en los dos están en bolsas también porque yo no yo tampoco a fabián jeno y eso cargado en 812 en la última 815 pero no los veo igual se han caído y pues con un poco de suerte a los de tres vacíos también los adelantáis y miras el coche como lo tienen volveremos veremos ya que ya todo es sumar 24 minutos no se ha entrado echarle 20 minutos de reparación el mínimo de hecho 244 me sale porque me sale me salen en azul ya hacemos por meta vamos a estar vamos a ver doblado ya no pasa que como no se actualiza el puto relativ hoy si te fijas ahora el relativo están en azul o sea que ya tiene envuelta perdida los chicos vamos a recuperar un par de posiciones yo creo una por lo menos el coche al final ha perdido nada en total entre un golpe y otro al final 5 de punta en una y 5 en otra perdemos 10 kilómetros en la recta no dentro de lo que cabe no apunta tampoco pero hay dos grandes restas pero vamos para todo lo que hay tampoco es 40 y 43 dos posiciones vamos hay gente que va mucho peor que vosotros de esta cooper para el 40 está adelante a 27 bueno claro que hay que desdoblarse 40 no nos acaba dos vueltas una vuelta nos saca el 41 y el 42 hoy todavía hay gente envuelta al líder los 25 primeros el 25 está puntito ya casi las dos hemos sido muy bien hasta que me ha matado ya está estamos envuelta al líder dice a la hostia el alerón parece la barra corta que uso en el croc y la cosa va iba y va bien la cosa iba bien hasta que me ha matado por fin me estrena vale y luego alberto como es un envidioso un puto envidioso ha dicho te matas tú me mató yo la siguiente vuelta así que nada ha sido matarme salir y matarse de hecho antes de matarse ha hecho una excursión por el campo me mata en la curva de izquierdas ahora va de categoría hoy dentro de cabeza que no hemos perdido mucho hemos perdido 10 kilómetros de punta dice francés brutal como se ve el directo de rafa desde las gafas que pasadas las gafas son una pasada tío la que es muy guapo tío lo único que es eso yo hasta que me acostumbre a ellas del todo tú estabas con las de nuevo era ¿no? si si yo tengo las de nuevo si es con ellas ¿no? si es con ellas ¿no? si si yo las uso siempre yo siempre estoy con ellas engordo dos kilos entonces que vamos a si eso me ha pasado después de la curva de youtube la de izquierdas no sé qué cojones iba pensando y en vez de en vez de reducir he metido marcha y todo pero bueno si ha sido ha sido despiste porque además era un steam muy bueno y era la vuelta de entrada ya boxe si estábamos por eso estaba ya desconcentrado estábamos hablando y ha sido cuando me despista pero nada coño que ya está ya me tocaba ya está a tirar para adelante ya sólo nos queda subir pues y de mira rafas a montar el coche y ha ganado posiciones luego se va a montar ya para ganar otras dos se va a montar alberto otras dos me voy a montar yo lo voy a estar paridos a perder 6 jajajajaja y encima eso que queda la noche así que pero bueno y la noche de la oscura ya alberga horrores eso eso en la culo de alguno flores yo me he comprado las barritas de chiesa hoy los del germán todavía no han salido y los del dt sport el dt3 racing todavía siguen boxes no forma de momento alberto no se va a montar después de rafa después de rafa vaya luego vuelve rafa y luego va voy yo y luego ya alberto saca abierto le quedan cuatro horas de tiempo a echarse una siesta algo que queda ya rafa y yo más este sting de rafa que quedan cinco vueltas o sea que tres horitas después mío que vuelve rafa sí y luego yo luego tú y ya enlazamos la serie si dios quiere lo único que lleva el coche intacto es los de bros sin ración en brazo los copiotas los falsos los falsos aparicios sí pero con pero con b de burro dónde están en qué posición están los bros estos así mira los bros estos son los bros con el ferrari tenéis a los bros mira mira que es más bonito todo perfecto o lees y señor ahí los tienes sí sí pero éramos más rápidos que ellos porque yo creo que hemos ido delante no me parece qué coño mira mira que mira que esquema bonita tenemos nosotros él sube baja hay un sofá ahora de 2.200 fíjate tú de 2.600 ha bajado 2.200 pero veremos veremos la noche ya verás como para los tramos de noche sube el sof a la gente o no si yo creo que sí yo creo que por la noche al visto ya el último si bandera amarilla bandera amarilla delante hay un coche trompeado está dando marcha atrás se está guardando ahí pues mira se ha quitado es el 42 sí 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 es el rafa ah pues ha quedado ya aparcado sí sí vamos a ganar posición porque no sé el X de 24 horas no aceptó win no te he entendido de momento no te he ido nada ahora sí ha hecho todo win mira oye pues ha quitado el PIS da bien por el tío posición bueno pues otra posición que ganamos oiga Rafa siga así que estará este puta madre siga así que vas a correr hasta las 2 de la mañana pues el otro el de Hika Libre Sport este tampoco tiene mucha punta bueno vamos 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 si se puede si se puede mientras racing sigue en un box dice programa es mi colega rafa 20 o le dije que se quitara o se montaba alberto se asustó coche 20 un segundo Rafa ya ya lo veo el va a ver el ruidito es que es el ruido es que es el ruido es que es el ruido este tío es el ruido Alberto te quiero pero no saludas a nadie ahora que no nos oye nadie no nos oye ni mis 14.000 espectadores ni tus 25.000 suscriptores yo tengo un puto un puto un mierda espectador un mierda espectador tío quien será quien será será quien será quien será mi jala yo parto no ya te hubiese dicho algo no pues ya sabe que yo insulto a mis espectadores prima te han cuidado eh Rafa es la familia bueno la pista fíjate baja la noche se mantiene la temperatura no baja de 20 grados eh no sé yo creo que iba a decir que lo pensaba ahora ahora que lo que dijo Salvita que no nos jugamos nada iba a decir nos la jugamos a intentar hacer un sting sin cambiar goma pero es que claro vamos a recuperar que vamos a recuperar un minuto cada vez que no el problema es que no sabes como la ha dejado el piloto anterior ya la noche no desgasta y ya no eso porque por ejemplo yo cuando estaba acabando mi sting digo el coche no iba mal pero ya no es como lo dejes es como va a reaccionar otras ocho vueltas a lo mejor lo coges es que no hemos probado nada eso claro ahí está el tema para cuando acabe no las cambia lo cojo yo digo ah pues no va mal pero en cuestión de uno a dos vueltas caen que te cagas y está jodido eso para Le Mans había que probarlo eh yo creo entonces el tema de si eso hay que hacerlo eh cuando son los de Le Mans dentro de cuatro semanas el día uno empezará a entrenar ya si puedo llegar seguro el coche hay que decirlo ya el hpd no hemos dicho que iba a ser el hpd no que hpd o el mp1 o sea el gt no que digáis vosotros en su momento yo estaba pensando que dije que no corría porque curro pero que ocurrió el día por lo que llevo a las 7 si todo va bien a lo mejor puedo poner algo ahí a las 8 pero ya está tú entrenas y si puedes correr algún extinto lo haces ya está no pasó nada ya y porque para esta hora de ser dos equipos porque tierra también ha dicho que quería correr pues si hay dos equipos podemos hacer barquetas y barquetas digo yo eh si se quiere el mp1 hpd y gt gt yo creo que el coche más lento no no porque en ese circuito es muy rápido tío no sé ahí mola más con yo el año pasado me lo pasé muy bien con la barqueta pero claro hay que ver que claro que este año vaya bien el setup porque de un año va para otro fíjate el audi el año pasado iba de lujo y ahora va de asco y a mí es lo que mejor iba cuál es el setup porque en el ferrario a mí no me gustó una mierda y el merced dijo tanto que tampoco está muy bien y todo se ha dicho llevamos casi 6 horas solo 13 incidentes lo que pasa que él no era el que estaba en el directo pasa dentro que nos llama mierda bueno forma ya que está pues que supongo que sigues por ahí que qué opinas para alemán el mp1 barqueta o sea barquetita en teoría dijimos en su día en teoría dijimos el hpd pero vamos que eso que habrá que hacer dólares metidos sin irracias y yo puedo hacer salas de entrenos por lo menos una vez hasta que se acerque la fecha una vez a la semana podríamos hacer alguna host y entrenar un poquito sabes que no tiene mucho que entrenar pero la noche por ejemplo sí que tiene que entrenar y pruebas de cambios neumáticos no cambios actos y esas pruebas y que son claro pero puedes empezar con un set a normalidad es que tampoco va a ser buscar el tiempo lo que vas a hacer es intentar mirar a ver el tema de 90 es gasto y todo eso joder berto ya empiezas pues no te queda nada tito es que me he despertado muy pronto tío me he despertado a serie y media tío gente gracias por ver si no que no ha pegado por teléfono no e con listo de visto de lo visto de la vistos de milagros de que tampoco te creas tú que que después me da la vuelta y sigue durmiendo cuando he visto a Jajaja Estoy viendo el directo de Rafa y si que es cierto Mira que he visto vídeos, he pedado hace tiempo que no veía vídeos de realidad virtual Y ese movimiento natural de cabeza a derecha a izquierda cuando coge una curva eh tío Como mola Si, a donde miras tío, esta guapo pero claro Es que...buah la cabeza tío, tanto tiempo No es otra cosa La experiencia es brutal, pero Yo es lo que me está para atrás tío Tanto tiempo ahí, las gafas en... Vale, yo creo que es una cosa que aunque las compres tienen salida de venderlas a que te vaya a nada que te vayan mal Sabes si no te acomodas a ellas No es algo de que De que te lo vayas a comer con patatas sabes Porque siempre hay alguien que te las va a pillar Entonces Oye, ¿qué quieres probar? Pues te las pillas, tampoco De hecho, de hecho, de hecho Yo ya, al final las me hablas ha comprado Minic Porque yo no... Minus Te has ahorrado los gastos de envío, ¿no? Sí, y una cerveza... No, por eso que eso siempre tiene salida A ver, Irra, pues vamos a 43 Me he tocado yo Es que no sé No sé cómo puedo compartir tío Este aquí no puedo compartir Está salvo... ¿Salva? ¿Está por ahí? ¿En tu directo? No lo sé, hay tres espectadores No sé si será salva o será... A ver, pues... Me he chocado yo al principio Luego se ha chocado el bolsillo Y como soy un envidioso y a mi no me gana Al reventar el coche lo he vuelto a estampar Ya está Rafa Y vamos en posición 43 Que hemos... Hemos recuperado cuatro posiciones De tres Los que llevaban los que llevaban los que llevaban los reventados Sí, el aloncillo que hemos recuperado... Bueno, lo escuchas al aloncillo, coño Porque lo repito... Lorito, lorito Cállate, lorito No sé por qué a los XBD estos Pasaría aquí pero... Es que no... Rafa, ¿de dónde es? No me salen tío Rafa... Rafa, ¿de dónde es? De Valdemoro De Madrid De Madrid Me jodas Es de Madrid No soy alicantino, eh Pero bueno... Pero vive en Madrid Vive en Valdemoro Mira... Los de DT3 A... A 256 En mi pueblo Hay un montón... En mi pueblo No entiendo... Ah, en mi pueblo hay un montón de... Con apellido Ruano ¿Y qué pueblo es? Y Rafa Valencia Fue con más retraso que el directo, oirra Ah, Welma deja él Ah, decía Fragma que era él Que quiere... Que quiere el... Hay mucho GNS y cordobeses De hecho son familia mía Mira, pues eso que... Te has oído, ¿no? Es que porque repito tío... Es que... Alberto, que estaba Fragma Que... 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 Que querías? El que... En tu directo, creo A Salva A Salva Vale, comparta los clips Pa' que vea... Te viene a tres segundos un coche A ver los golpes Me quedan tres vueltas cuando pases por meta Bueno, pone 4.1, 15, 30 15, 30, 60 Joder, pues ahí justito, justito le iba a rondar, eh Si voy ahorrando que te cagas No ves que voy levantando el pedal un montón Bueno, eh... Si... Tú tranquilo El miedo es libre No, 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 no Si te da si da para... Ya veremos la falta de dos vueltas Si da para dar las dos dos Pues se da ¿Qué puede pasar? Que te caes sin gasolina Tengo que hacer todo un poco Esa jamás mira, eh... 42 No estamos 43 Bueno, ya se empiezan a ver las luces, eh... Lo que te decía yo, que no se veían, no estarían dentro Subidos en el coche, lo que decías tú Joder, macho, ha sido coger Rafa el coche y remontar cinco posiciones, tío Hola, Virgen Muy bien, muy bien Está rodando a puta madre, tío Sí, 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 sí Yo veo otra vez un top 30, eh... Venga... Bueno, top 30 no, pero... Porque están... Pero un... 38... 37... No te creas, eh... Todos los coches por delante vuestros están jodidos También... Llevan... No, este está bien, eh... Este ahora mismo está... Que te cagas... Lo único que no le aprieto porque... No, 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 no... Tú... Tú a tu ritmo, Rafa El DT... Este Racing se ha vuelto a pegar un tajo y está en mitad de la pista Pues perfecto Sí, sí, se ha pegado ahí un tajo ¿El DT3? Sí, sí, ahora vuelve a salir Ahora vuelve a arrancar Ah, el volante... Ah, sí, el del BMW, ¿no? Dices Sí, sí El volante lo lleva recto por eso Hostia, madre mía... Si... Si eso no es un coche de... Esto no es un GT3... Esto es un... Esto es un... Un coche sin chapa... Madre mía... Madre mía... Si se le ven todas las ruedas delanteras... No tiene morro... No, si se acaba de pegar un... Una hostia de frente otra vez... Madre mía, chaval... Eh, pues no queda feo el coche así, eh... Parece hasta bonito y todo... Tengo separadores... Sí, sí... Eso te iba a decir... Para que agarre más en curva... Bueno, el de atrás... Un segundo... Me ha pasado un par de... Clips, creo... O algo... No sé... En mi canal... Sí, bueno... Pues eso, entonces... Eh, Rafa, cuando puedas... Pero de la menor manera posible... Sin... Sí, sí... Sin... Sin problema ninguno, eh... O sea, si tiene que esperar... Que espere... El canal de Aloncillo... Tienes un par de clips... Eh... Si quieres verlo... Es que no sé de qué son los clips, eh... Bien, bien... Bien, bien... Hay que dejar pasar en la medida lo posible... Pero sin arriesgar lo mínimo, ¿sabes? Cuando se pueda se puede... Por eso, por eso... No se puede, se puede... Y cuando no, no... Porque muchas veces por intentar levantar el pie... Igual... Pierde referencia a alguna cosa... Y no... Gracias, jefe... Espera, el de otra... Ha caído en otra posición... Sí, sí, le ha adelantado a... Y Rados... Tiene ese... O sea, que corro, si... A ver... A ver... Y de cada uno ha seguido, en YouTube... Tiene los clips... Los 50 de punta, chaval... 50 y 8 de punta, diga ese... Bueno, esos... Eso sí igual, ya ni arrancan una vez que paren... Yo no lo sé... Con mi modo... Como noto que se han pegado, yo creo que son de los duros de... Con nosotros... Que da igual... Que estemos en bolvidos, que... Pues ya se ha pegado dos hostias que van, ¿eh? Sí, pero es curioso, el volante no se le atorcian lo más mínimo. Es lo que más te obliga a entrar normalmente en la dirección. ¡Eh, que se cuela! Los dos que lleváis delante, tanto el 41 como el 40, llevan el morro destrozados los dos. Se está haciendo temor. Sí, pero tampoco es tan oscuro como todavía, ¿eh? No, se ve bien, ¿eh? Pensaba que hasta ahora estaría más oscuro. Yo creo que igual hasta las 12 y pico no se hace de noche en noche, yo creo. Bueno, ya quedé tanto cabrado de aquí, no me lo digo yo, que salga ahí. ¿Hay que ir? Eh, Frasma, falta otro, que es el tuyo dando ideas. Dejaste de dar los ánimos, se llama el clip. Yo ya le di, ¿eh? Dale like, dale amor, al directo de la bolsilla, por favor, gente. Gracias, gracias. Se agradece, chavales. Como dicen algunos, no se cobran, llega gratuito y siempre viene bien. Es para posicionar el vídeo, es para posicionar. Claro, claro. Oh, la verdad que estoy muy sorprendido de las 24 de Daytona. Tú, tío, la vieron mucha gente, ¿eh? Sí, luego la gente lo ve. Me ha casado el primer puesto, ¿de visualizaciones? Pues yo creo que sí, ¿eh? Tú te creo que te quedaste en 45, me parece, por ahí. Es el directo tuyo. No sé. No sé por ahí andarán, ¿eh? No me acuerdo exactamente, pero creo que no sé si llegaron a 52, alguna de Daytona. Que sí, que sí, tío, que no seas pesado, pero no sé, ¿dónde te quieres dejar pasar? Joder. Algunos que cancinos. Este es el de antes. ¿Toto lava? Sí. Creo que sí. Es que no te quieres quitar, es que joder. Caga prisa. Por lo menos podías abrir el equipo y poner Zangs, mamón. Ahora es poder irte detrás a darle por las largas. Pues sí, a darle por el culo, porque a más de uno... A mí no me molesta, la verdad, pero hay gente que sí que le molesta. A mí no, a mí no da igual. Bueno, este que viene detrás, supongo que te pillará la recta o cerca, cada dos segundos y medio. A todo esto, vale, 3.3. Tendrías que llegar con 45 litros, 45... Pone consumo 15, con 10, 45 y medio, para poder dar tres vueltas. Claro, que si no das dos y ya está. Está todo corriendo detrás lo que debería en recta. No, es que al final, el de atrás lleva el alerón. Lleva el alerón también un poco perjudicado. Ah, vale, joder, qué susto. Decíbandera a María Azul. Sí, yo estoy pendiente del delante por si se es trompa. ¿Vas a pasar por meta por 45, 4? Yo creo que igual sí. Es que mira de detrás, el de la luces es aquí. Oye, tío, que está toda la recta. Tiene que levantar un culo. Por culo ya. Ahora después de las dos curvas, en todo caso, que se harán encima, pues vale. Y espérate que sale uno de boxes. Que se van a molestar. Lástima que no se den un toquecito. Pipa. Tío, esa molestad, sí. Eh, ya te he dicho yo. Un poquito. Ya, cuando te pasen estos dos, luego el próximo está a 12 segundos, la que luego vas a tener un poco de tranquilidad. Oye, el de atrás lleva el alerón también fino filipino, ¿eh? Yo creo que es el par de la otra mancuerna de Ale. Eh, Jason, llevo un par de horas limpiando vómitos de coche. Está claro, pasarlo muy bien a ver si la siguiente me atrevo. Ok, Jason. Juega planazo, pobre. Sí, tío. Estoy encantado muy bien el coche. Pues imagínate si te montas en este. Mareo que pillas. Va, déjale el interior ahí porque, madre mía. Algunos se ponen de cansinos. Sí, sí, sí. Yo creo que lleva casi un poco más. Le faltan los derechos. Parece que tiene que pase que se joden de la misma manera, tío. ¿Cuántos litros? Sí. Tenía 45, 5, pasamos 45, 4. Más o menos es que son 15, 15 con 10. Ahora cuando pase por meta, lo veremos otra vez. Tiene que pasar por meta con 30, punto 5, 30, punto 4. Pero vamos. Si da esta vuelta y otra justo son y media. O sea que puede cambiar si quiere ya. Para no alterar el steam. Porque al final tampoco. Pégate, el 41 ha cogido al 25 y lo va a adelantar y todo. Sí, a ver si te puedes desdoblar. Siempre y cuando estés seguro de que te puedes ir luego. Porque si encima de desdoblar te vas a dar por culo. Es que el 41... Pues por lo que te das las pegatinas, ¿eh? Pues qué lento tiene que ir ese. Porque tal y como lleva el Z4 este. Por eso estoy diciendo que el otro tampoco es que el 260 de velocidad. Punta. O sea, 258... Esa es la MG. El 27 que la subidita pierde velocidad. Sí, no. Verás. Un poco de suerte se toñan los dos. Ah, no. Ya ha frenado, ya ha frenado. Ha levantado. Pues mira, el coche 25 está tardando en tiempos de Rafa. He hecho un 8, 22. Ah, muy bien. Y por eso, tío, que ahora hay muchos y vas mirando por ahí, ahí, puff. Ahí va a decir, déjale pasar así va más cómodo y te evitas tener que andar mirando para atrás. Sí, bueno, buen ritmo llevábamos. Ahora, pues eso, hay que sobrevivir, Jason. Tampoco ya es querer acabar, que llega la noche. Ahora viene la dificultad porque no se ve un carajo en cuanto va anocheciendo. Así que... Mira el coche 36, los tiempos. Y paz. Coche 36. 8, 58, 9, 14, 8, 55, 8, 15. Sí. Sí. Ah, son unos tiempos bestiales. Lo único que se ha mantenido sobre pista. Por curiosidad, mira el que va décimo. A ver qué tiempo lleva. El décimo. Creo que estaba, creo, creo, creo que estaba en 8... 8, 20 la última vuelta. 8, 20 la última, sí, sí. 8, 14, 16, 14, 16, 15, 18. Todo eso es tío. Dani Martínez. No sé qué cámara poner. Pues mira, mira el décimo. Alejandro Soto se ha pegado 32 vueltas, ¿eh? A ver. Es el mismo que el décimo que lo han cambiado y es Dani Martínez. Desde la vuelta 1 hasta la 32. Paz, pa. Hay que ir pensando en cambiar de cámara, pero claro, es que suena demasiado, tío. Bájale un poquito el sonido, ¿eh, Racing? Eso sí, acérdate. Es un poco. Sí, ya empiezo a tragarme las curvas, ¿eh? La noche es oscura y alberga horrores, chicos. De verdad. Puto poeta. Menos mal que tengo el de adelante, ¿eh? Voy a ponerla allí un poquito. Pero ya hay alguna sombrita. Y ahí va largo, ¿eh? Entonces, ¿qué es esta vuelta y la siguiente, no? Eh, sí, mejor. Venga, para ir. Preparándome. Ay, ay, ay. Pasa que con el giro tiene allí la placa y se ve mal. A ver, ¿cuál era la otra? El... Blimp. No, el Blimp no. No, el MF es... No, tampoco. ¿Rollbar? ¿Rollbar? No, el va a decir que había desviado, ¿no? Sí. Es como el giro, ¿no? Sí, es la misma. Sí. No pasa que no se ve el volante porque yo lo tengo quitado. Se ve ahí el muñón del volante dando vueltas. No sé por qué. Porque yo, por ejemplo, no tengo el volante puesto y yo sí que lo veo. Desde que estoy en compicio a los volantes de cuando vais corriendo vosotros. A ver, si pongo el compi. ¿Dónde está el compi? No, no, pero yo en todas. En roll, en... No, el compi no, porque no tengo... Es por el fob. Yo por ejemplo pongo el rollbar y si lo veo giro también. El compi también. Tengo que quitar el volante. No, chicas. Hacenlo. Luego os voy a poner el tutu. Muy bien, Tato. Aproveche. ¡Fatal! El morado, el morado. Venga, Tato. Es que vas a ir con visión del morado, Alberto. No, tío. A ver si me hago, tío. Dos cincuenta follows, tío. ¿Qué nos prometes para los que ya te seguimos? ¿Eh? ¿Qué prometes para los que ya te seguimos? ¿Qué? ¿Un cochinillo? ¿Os parece poco? ¿Un cochinillo? ¿Un cochinillo de laurel? Ahí me has comprado. ¿Ves? Me has comprado fácil. Ahí estamos. Saludos y tal. Saludos y tal. Qué claridad se hace, ¿eh? Cuando te iluminan para atrás. Vale, el que va a treinta cuarenta está paradísimo que se acaban de matar. Al salir del carrusel. ¿Trento? Sí. Cuarenta, ¿eh? Ah, vale, sí, sí. Es el que yo estoy viendo también. El que va por delante del DT-3. Pero ya está en marcha. Sí, sí ha salido. A ver, sí se ha notado mucho. ¿O solo ha sido un trompo? Yo no ha sido un trompo, ¿eh? No he visto mucho... Es que esto se jugue a veces, tío. Rebobina si se para, tío. Sí. No me deja verlo. Solo veo ya trompeado. Yo estaba siguiéndole porque eso, porque nuestra llave aquí va... Más rápido que el otro. Pero no, va más lento, lo están cazando. Más rápido que el otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A quién le toca ahora? A mí. A ya. Luego a Rafa, luego a mí y luego a ti. Por eso te he dicho que tú puedes descansar un buen rato todavía. Pues incluso irte a cenar si quieres. Bueno, si lleva hasta la tarde comiendo, Coloton. Me he tomado un par. Nada, nada, no te preocupes. Mejor off track que no, hostia, Rafa. Me ha hecho sombra, iba a comérmelo de todas formas, pero me he comido de más por la sombrita, tío. O sea, que ahí hay que ajustar más. A ver, es una cruta ahí, a ver. Que no se ve, no se ve. Se ve mal. Y aún no es de noche. Ya, ya va haciendo ahí zonas oscuritas. Pues los que llevan el capo levantado la pasan las putas. A ver si es un golpecito y le quitamos el capo y tenga un poco de problema. No, no, no lo digo por vosotros. Porque si ya en el vuestro se ve mal, los del DT3 estos no ven una mierda. ¿Cuál? El que se ve mal y qué? Eh... ¿De noche? Sí. La noche. Te ve ya la pista así un poco. Ah, sí. Tú ahora miras el DT3 este, que no ven ni las luces. No ven ni las luces ni se ven. Nada, nosotros lo bueno que tenemos es que el capo está bien, que no está muy levantado. A ver. Por eso. Va a poner una cámara más cercana, tío, por aquí ya. Yo he puesto la del Giro porque es que para que se vea algo. Porque si pongo ya la TV1 no se va a ver una mierda. Vale, el... El... Y aún así tampoco creo... ¿Ha entrado boxes? Tampoco creo que se vea mucho. Así que... Bueno. Tenemos... Los tres delante están a una vuelta nuestra. Nada. Vamos a ir recortando poco a poco, tío. A ver aquí. Bueno, ya sabéis, llega la noche, así que ahora que sí, bastante más calma que antes, eh. Si antes había que ir con calma, ahora con más. ¿Qué es eso? ¿Pierdes todos los sápices de las curvas, todos los vértices, macho? Es que es imposible. Que trabaja de golpe la luz, tío. Lo he ido a mear y... Sí, sí. Es oscuro. Claro, es que es oscura, tío. Y ha llegado el roper. Y en el culo de algunos flores. ¡Eh, je! Vale. El Phantom se ha matado. Sí, Abril. Tiene pinta y todavía no está noche cerrada. Cuando sea noche cerrada encima es que no hay ni una puta farola. O sea, no se ve nada, nada. Cero. Básicamente cero. Lo que alumbra las luces. No sé dónde coño se han ido, pero el Phantom sin Racing no está en vista. A ver. El 36. Qué yuyu, tío. Sí, sí. Por eso te digo. No está en pista. No sé qué. Se han pillado una hostia o algo. Encima viéndolo desde el giro este, da más miedo todavía, eh. Claro, si pones la TV1 no se ve un carajo. Joder, tío. Joder, Alberto. Joder, afino tú. Pero vete a dejarse, aunque no te duermas, vete a relajarte un poco, tío. No te quede, yo qué sé, túmbate un poco por ahí en la cama. Ponte la alarma de un par de horas. Porque si es que tienes para descansar tres horas casi. Vale, tres horas. Parece que no, pero tres horitas da para un buen descanso. Sí. Tengo miedo a mí ahora. Ya, la siguiente con noche, tío. Ya, ya estoy flipando también, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Es que ha puesto la gasolina y todo esto, ¿no? Sí, en teoría sí Gasolina, ruedas, tiros Ahí está mi curva Curva puta puta Sí, la curva siguiente a la YouTube La de derechas Otro, está ahí con el coche destrozado Pero está en pista todavía Merlin Cooper No, no, tú eso Está bien, está bien, está bien Sí, 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 a ritmo, ritmo, ritmo Sabes, hay que hacer 8, 40, 8, 50, 9 minutos Hace 9 minutos Ya está Hay que ir al tiempo Yo creo que si haces luz de Rafa va a ser peor, bebes menos No sé Bueno va O sea, entro y ya está, ¿no? tú entras y no toques nada cuando pares te quedas quieto que ya te saca jack y también quita vicio así que está ahí cargando así pues no sé por qué se ha cortado pues no sé por qué se ha cortado bueno rafa y ahora qué hago yo porque muy bien rafa buena rafa tito no sé por qué se habrá cortado no sé cosas d a mí se me ha vuelto a cortar otra vez sí igual no sé por qué no sé por qué se corta no sé por qué se corta la verdad 105 litros en el 120 a 105 litros vale está el último minuto en el último segundo pues no sé por qué se habrá no sé cosas de youtube o sea esto 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 no es cosa mía esto es que youtube pues eso porque no he tocado nada no sé si se si seguirá bien o no si se ve bien bien que si se corta pues lo paro y muy limpio de la mano detrás y el que ha subido el ritmo los del dt de razón estos 811 están rodando cambio cámara frama pero es que si cambio cámara de fuera no se ve un carajo tío no puedo poner otra cámara tengo que poner tengo que poner la del copy para que se vea algo dentro del coche sí pero en el directo no sé cómo se verá de noche a llegar yo estoy viendo aquí a la gente claro es que si pongo ya ya se queda mucho miedo jefe yo creo que el tv1 todavía se debe ver medianamente bien no sé lo estoy probando ahora a mí se me ve de puta madre sí que es donde estoy viendo ya todo ostras cuidado que el dt3 se ha vuelto a matar y se ha quedado en la parte izquierda de la pista nada ha hecho todo win bueno yo he puesto expuesto la tv1 ahora lo que pasa que va es que va con un reto yo no sé lo que ha hecho el youtube tío va con mucho retraso ahora bueno mucho no pero un gancho voy a ver sí bueno a ver ha vuelto el ts o no ha vuelto el ts va sigue mal sigue mal vale vale chicos yo creo yo creo que tuve uno no se ve una mierda no decirme como lo estáis viendo pero yo creo que se ve fatal lo veo bastante emocionantes pero se ve es que tampoco es que no hay mucho más que hacer o sea que no se puede no se puede hacer de otra manera tío es lo malo que tiene si abril pero si pongo a ver dentro del coche el jefe se marea que dice que le da cosita pero en realidad virtual que el monitor del monitor esto que estoy viendo lo veo totalmente oscuro negro 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 y en la realidad virtual tío lo veo como si estuviera anocheciendo aún las noches estas de las 10 de la noche de verano sabes ya lo he puesto jefe pero es que esto va con retraso no sé lo que tarda en salir o de las vueltas es que yo no sé qué coño le pasa al puto youtube de los cojones esto es una mierda directos 720 y ni eso porque el 720 hasta definición no sé si no se ve nada bien pues se corta que se ha conectado rome y kilis la gente no estos son del clan de de los rolos tan saludos hasta leen voy a cerrar voy a abrir el youtube todavía se entrecorta un poco no el ts por lo que veo efe pero que no sea el ts no no está claseado pero soy el todavía se oye muy mal pero no no en general a todos pues tenéis dos equipos fuera de pista por delante tskk dice fragment hay un pueblecito si el pueblo ese es el de que si se pone la policía con el radar te pueden multar dicen y anoche cerrada del todo no ya no no pero no todavía no que miedo me da como el vertu ahora raúl yo pues eso todavía vivo un poco de claridad al fondo del cielo y tal porque se ilumina la pared que como está grabados el día que entrenamos de noche cerrada de toda nada porque todavía yo creo no hay una de las luneras dice fragmento alberto le da lo mismo el ts sigue teniendo esa voz de desagradable bueno el phantom sigue sin sacar coche en boxes ni nada bueno voy a ver como está la family ahora vengo ok ya tranquilo tienes una hora casi por delante alberto te quiero dice frank mag yo también se va a decir que te quiere fuera del equipo o ver lejos o sea cuánto tengo para entrar 10 horas por la inmedia pues un sting mío un sting de rafa más lo que le queda ya casi si dos horas dos horas y algo yo con el string abierto vale yo creo que va a entrar con todo el arma es igual no se va a enterar el tal que ven el tal que ven tío como yo marcandré teres tequetico marcandré la roche alberto alberto dice dile que dice jefe que descanses que sueñes con él con su culo pirulo es que tío para los directos es una coña tío que no se ve una mierda macho tienes que comprarle un proyector y ponerlo encima del coche no esto que toque toque te haré una alguna cámara para que se vea algo pero yo que va a tocar las cámaras soy muy malo tío puedo poner la cámara del far chase moverla un poquito hola yo estoy ahora con la de scenic y lo veo guay también es que se ve más oscuro ahí hay de momento parece con lo que la de colativo uno de momento se ve algo pero es que cada vez que no hay más cuando salga de noche noche es que da igual que pongas una cámara que pongas otra se va a ver lo que se ve no se ve nada se ve lo que se ve no es cómoda y tona que tiene luces aves que puedes ver de noche pero aquí es que no el tono yo haría un sexto y carra agrupación hasta que abastaba hasta que amanezca todo despacito ahorita de edad de edad todos para hacer boxes hasta que salga de día pero nosotros para recuperar desdoblarse recuperar vuelta a todos pones en fila y venga relanzada la cámara del capó no hay cámara del capó jefe creo que el problema es que suena mucho y se oye poco el ya que haciendo luces la cámara del capó no sé cuáles muy bien el coche uno con 10 segundos y 11 he probado cámaras mira está la cámara de aquí no se ve nada aquí sólo se ven luces la verdad que está bien pero no se ve el coche claro está la cámara del no sé eres como la de gran turismo no y pasa que maría un poco no igual porque se ve la trazada pero no se ve el coche lo que sí que igual esta cámara igual se puede dar un poco para atrás y se vería parte del morro del coche jefe si hago un control f12 para que se vea un poco el morro más que nada para saber no sé la de chopper igual se ve bueno en ciertas partes se puede ver bien así se ve la pista que te cagas la gente para correr madre mía a ver vamos a ver si puedo hacer aquí alguna algún invento apañado lo que no sé es porque hay tanta diferencia de pero no tampoco tampoco no sé cuál es este en esta vuelta ya adelantado del tampoco tampoco están en boxes o sea ganas un puesto esto da huevo anda mira este es el volumen del micro anda tócate los huevos uff oscurito está ahora ya tío espérate que si pongo el techo pero voy a poner la far chase esta si así se ve mejor y ahora lo acerco un poco no así no así mierda tío no veo la entrada curva joder así bajo un poco el micro negro el cielo si tiene un poco de luz pero no todavía ahora mismo como estoy encarado pero pero el circuito ya bueno yo sí creo que está bien y ahí se ve guay parece que estás jugando a un gran turismo ya pero es que si pones la del far chase se ve muy lejos y no se ve la pista lo que ha sido poner la de far chase para que no se escuche mucho y se vea un poco el frontal sabes porque si pones la chase es demasiado cerca no jefe no jefe yo creo que así está bien eh si la pego al techo es que va a sonar mucho o que ahora vuelvo chicos ok vale vale no 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 vaya bugazo uaaah tío vaya lagazo no veo nada uaaah yo tampoco madre de dios tío la que he podido liar eh al primero la que he podido liar al primero tío madre mia ¿Qué tal a lag? Voy, 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 voy Madre mía, qué asco, tío Dos segundos, por lo menos Le pongo sorry lag Sí Uff, qué susto, tío, vuelvo y me lo veo a la derecha Es una mierda, tío, vas a esta mierda, tío, yo no sé por qué cojo ese A ver, jefe, a ver si consigo poner la cámara, mira que me vas a dar por culo, eh ¿Por qué no me deja abrir lo de la cámara ahora? Que la pega al techo Al techo Y ahora, ahora al revés Los dos que tienes por delante están por el de carrera, ahora mismo, los dos equipos Me llevas al, aquí Pero jefe, así se ve peor, tío Bueno, no veo nada, tío Como mucho puede ser así, pero así se ve demasiado cerca del coche, parece que... Nada, la voy a dejar así y ha tomado por culo Y al final pongo la chase Le bajo el volumen Cuento bien el de detrás, tres ocho Y ha tomado por culo, ahora sí se queda Porque voy a volver loco, si me estoy volviendo loco yo Lo que no sé si cuando me monte en el coche el sonido que he tocado con lo de la cámara se oirá igual Yo creo que no Probaturas varias ¿Qué es esto de configuración? Anda, mira Todas las configuraciones Insert cámara, no sé qué Anda, eso no lo sabía yo Madre mía, chaval Una locura, ¿no, Jack? Sí Bueno, pues nada, sobreviví lo mejor posible Bueno, es que no se ve, yo estoy viendo el directo, tío, es que no se ve un carajo Se ve nada Nada, la única opción de que se vea algo es poniéndolo de la cámara esa del no sé El no sé, o como se llame Que es que solo se ve el coche Se ve lo que alumbra las luces 1.5 por detrás Lo bueno es que si tú miras al 39 Le han cazado todo si van detrás de la obra No tiran a adelantarlo Claro, porque acá sí ven, ¿no? Claro Ya ves No es el primero Y está rodando en tiempos de 8.30 Sí, de hecho, estamos envuelta de los DT DT-3, están envueltas DT-3 no están en pista Pues igual ganamos posición Los phantom tampoco están en pista No, los phantom no sacan una vuelta todavía Sí, pero no están en pista Y van los 20 o así Y han empezado a bajar Bueno, chicos, esto es lo que es mejor Así que sí se queda Y el otro el que los de Haid Calibre Autosport Alentos que te cagas Que son los que te van adelantando Van detrás de ellos y son lentos Mira, a ver si con este delante Puedes ir un poco detrás de él ya Por lo menos para ver algo, ¿sabes? No creo, ¿eh? Hombre, le ha recortado Yo creo que igual va a saltar más rápido que él Pero es que no se puede arriesgar No se puede arriesgar, tío No se puede Esto es aguantar y esperar a que se vayan matando Si, no, o que no matemos nosotros Porque todavía se tiene que cerrar más la noche, ¿eh? Que se ve el cielo O sea, el cielo se ve gris O sea, tiene que ser negro, 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 negro Yo creo que sí y la vida al perinado y me ha estado artagan mistero atacan tarkán pero por lo menos yo no estás vivo tío con lo importante nada porque se ha cortado se ha cortado directamente la imagen sólo he oído lo de carga y digo solo estaba viendo el relativo que por favor que no se queda a perder tiempo digo por lo menos eso es que nos ha matado un puesto de alba no de hecho es que no te ha contado en la que ha salido no contaba claro bueno ya ya estás en verde así que ya no estás en dc ahora phantom 822 así por lo que me marca el 840 ya que no que no te ríe sí sí pero que no te ríe con la vuelta hasta que amanezca según vaya pasando las horas hasta que como se va a hacer más de noche la vuelta van y más lentas cada vez o sea que en medida rápida van y más lentas no te merece la pena arriesgar no no si no no es por irme dando la vuelta quiero decir por lo que lo que ha cambiado 815 a 820 es ahora después de jack que no puedo va a ser dura la noche de arturo porque no me va a ver volante aquí en el relativo no entiendo ah vale hay que quitar el control joder que susto me da qué pasa Ale buenas noches aquí andamos que no vemos menos un gato de gallo la dio el segundo está rodando en 810 llaves no no si yo he visto gente que estaba rodando rápido en entrenos de noche había gente rodando en 88689 o sea como como coño lo hacen tío el cuarto en 86 llaves yo solo veo que alguno ponga el fob para que solo se vea la punta del lo más adelante posible para que se vea lo mayor posible tío pero si no 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 lo entiendo como está yendo ves ya luego el cuarto ya en 821 815 822 ya bajaron a 820 830 la mayoría ay que me he liado los ahorita el 20 20 20 21 20 21 Ro esta vuelta de cuatro más se van a hacer largas las vueltas de la noche así que se está cerrando del todo ya no se ve casi el infierno verde oscuro y encima es que son las que son las 10 menos 10 de la noche o sea espero que amanezca a las 4 de la mañana porque como amanezca a las no sé a qué hora a ver qué ponen el juego no ponen la hora del juego remaining que dan 17 horas y la misma así así claro que lo pone ahí arriba de las 21 57 estoy adoptó no me voy a dar cuenta he visto lo del remaining y no he visto debajo la fecha con la hora ahí vamos madre ahora toca lo peor la noche y me cuadra mucho 11 minutos 49 la vuelta tiene eso el lvn racing se están dejando pasar ahora no 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 son tiempos muy altos nada pues si era súper tranquilo supongo ahora tenía algún susto o alguna cosa ya ha tomado ya ha tomado luego luego madre mía chavales es que ni una triste farola manda huevos tú deja que seguro que pone una en un ladito y te la comes coño si la ponen seguro que la ponen en la puta recta y que hay lo único que las tienen apagadas han ido por ahí a pillar el cobre y pensar lo que nos queda hola 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 stove estoy enfocando desde el 6 así que yo el culo Stockton ahora sí bueno ahorita forma de que se vea no se ve en las ráfagas Pero no se ve ni a lo lejos ahí a hacer los flacciones. No, yo no he visto. Tienes que estar o dentro o... Es que no se ve nada, tío. Te ven las ruedas calientes, rojas. Esos serán los discos de los frenos. Los discos de frenos. No, 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 la rueda. El neumático, la goma. ¿En qué negro se ve todo? Dice Tato. Que dice Tato que se ve todo negro. Digo, teníamos que haber hecho un skin amarillo foforito. Para ver el coche, por lo menos. Madre mía, qué miedo. Bueno, ya habéis adelantado otro más. Vamos. Empieza la noche, empieza el suplicio. Aún rueda el de delante más lento que vosotros, así que imagínate. Yo no sé con cuánto retraso va el directo, pero bastante más que antes con la mierda esa del corte, eh. Diez segundos, pero puedes echarle un pelín para adelante ahora, eh. Yo estoy a diez segundos. ¿En el mío? Sí. En el de YouTube, que es tu, claro. Sí, pero como que lo he hecho por antes y yo estaba a tope de adelante. Ah. Pues entonces. Claro, es verdad que está retrasando mi tiempo, coño. Claro. Ya que realmente no veo dónde está. O sea, a las heces. Ah, bueno, está tan lejos. A diez segundos. Ah, vale, vale, pues se ha puesto bien ya. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, cuando ha habido el corte. Sí. A mí me ha tocado adelantarlo, porque si no, sí que me quedaba con más retraso. Luego, cuando vuelve, vuelve a donde está. Ah, pues está bien, está bien. Es que antes, antes miré y parecía que iba bastante diferente con lo del OBS, por eso me extrañaba. Aquí, aquí por lo menos hay una luz. Arriba a decir, bueno luces, adiós. Sí, sí. Adiós luces o la nocturnidad y alevosía. A suplicio. Venga, ocho minutos de suplicio. Ah, ha hecho una vuelta en 8.23, ha sido una buena vuelta, eh. Sí, 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 está rodando. Hostia, compadre con lo que hay por ahí. Tú mira los de XLR. En 10.27 están rodando. Y están delante vuestro a una vuelta. Joder, a ver eso. Madre mía. Hostia, uno por fuera. Lo acabo de poner y se ha ido uno por fuera, a ver. El XLR estaba adelantando a alguien. Sí. Oh, pues ha tocado el coche en la posición 30. Lleva el coche tocadillo. Bueno, pues iba robando en 8.18, eh. El tonti, el juicio tonti. Pues te digo, ¿y el LV este va lento que te cagas? El LVN también va lento. Bueno, por lo menos por detrás ya sacamos una vuelta a los Phantom y a los German esos. Los Phantom no están en pista. No, pues que sigan, que sigan. Todo lo que saquemos de... Pues no te digo, el próximo en pista es el German. Chao, mami. No te había dicho nada. Tienes al Artakan a 7 segundos. Eran 1, 2 y 3. Uff. Qué miedo, tío. Si es que lo estoy viendo y me estoy cagando, tío. Madre mía. Pues el Dard está cansadito, eh. ¡Hostia! No tengo de casa. Tiene un link que o algo. Sí, habrá tenido algo. Este tío tenía que... Se podían poner tunear los coches para las 24 horas con el modo de los coches de rally que le ponen las luces ahí en el capo o le ponen media ocena de luces más. Ya que ya que han implementado la noche que implementen las luces más largas tío que se vea mejor porque es que no es normal. Jajaja. Algo podían hacer. ¡Se ve todo negro! ¡Estamos en la inmundicia! Yo no sé cómo ven las curvas, tío. O las intuyes. Más bien. No. No, 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 no. Nada, nada, nada. Ha sido suavecito, tranquilo. No pasa nada. No hay bandera amarilla de reparaciones, no. Nada. Va bien el volante. Sí. es que la noche es lo que tiene dios que no pasa nada ya no te rayo no ha sido por la noche ha generado mucho y lo perdió lo que tenía mucho va bien bueno pues igual es una reparación de un minuto sabes que te quito te quito la gasolina y las ruedas para que porque te quedan cuatro vueltas vale para no perder el ritmo de la gaga del cambio de piloto gracias por estar por aquí hay que entrar que entrar te he quitado ya todo te quita bueno te voy a dejar el tiro vale pues acaso cuando pases por meta tienes que dar tres vueltas más si es poco tiempo las haces tres o tres incluso iba a decir te podía meter 10 litros paquete de cuatro vueltas y así redondeamos son cuatro vueltas 60 bueno a ver lo que a ver lo que es el tiempo y depende de lo que sea el tiempo te el detrás a un segundo voy súper desconcentrado no sé ni dónde estoy ahora mismo tío pues te acelera y cuando estés bien te pones a ritmo otra vez hay hay tranquilo vale después de esta curva a la derecha viene luego la youtube no sé estoy estoy tranquilo poco a poco hasta que llegues deje que te adelante ese y fuera exacto tú si ves qué tal si vas más tranquilo que pase bueno bueno bien bien uff es que me he ligado nada nada tranqui 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 es normal ya tranquilo estaba en el salto cuando estaba en el salto nada tranquilo estaba en este tramo bien a fondo ¿sabes? yo de noche aquí no voy ni a fondo ¿sabes? que es imposible se vea oscuras, oscuras, oscuras todavía no porque se ve un poco el cielo pero yo veo con mucha claridad ¿sabes lo que pasa? que las Oculus no tiene negros puros con las pantallas que tiene, tiene grisáceos y beneficia a eso para la ejecutada de reparación obligatoria tío 16, mira, 16 tendrías que salir con 64 litros para dar cuatro vueltas ha sido sin avisar ¿eh? ahora lo que hablábamos antes de ayer o ayer que hay veces que... mierda tranqui, tranqui tío joder, pero es que estaba... estaba cómodo tío dentro de la mierda que es la noche estaba bien ¿eh? ¿por qué pone cientos...? entonces se le va la pinza dentro ¿eh? sí, sí, sí te he puesto, se supone, para que te meta 10 litros para que puedas dar cuatro vueltas ¿vale? cuando salgas la que salgas y tres más no ¿qué pasa tío? coño bueno a ver cuánto tiempo de reparación es ya no te va a venir la parada bien para tranquilizarse ¿cuánto? 11 minutos ¿11? sí tío entonces... no lo entiendo el juego este es que no lo entiendo tío no me toquen los huevos tío no lo puedo entender entonces ¿qué hacemos? va el coche como iba antes de darme a golpe y 11 minutos tío vamos a hacer cambio entonces un minuto 45 con el volante torcidísimo no lo entiendo sí, sí, me salgo me salgo claro vale, entonces cambio todo meto litros me meto yo entonces sí, espera espera que pongo lo de la... la estrategia tío tío la verdad nada tío que es que... que no se puede... es que es lo que tiene la noche Jack no... pero no, si no me quejo ahora del accidente ni de la noche me quejo de que la mierda del juego este el coche va bien te obliga a entrar y te mete 11 minutos cuando el primer accidente que hemos tenido el volante era torcido y se ha pegado 1.45 es lo que no entiendo tío vale, pues le puedes dar a remove driver eh... Rafa vale, y me saca a mi y te saca y una vez que... y luego cuando se te ponga en verde le vuelves a dar para montarte por culo tío hombre, tengo aquí el amarillito otra vez sí tío, ahora bien que llevamos la remontada le cago en dios nada cuánto queda tío nueve minutos me voy a mear espera a ver bueno que ahora cuando acabe de reparar tiene que meter el resto de los litros porque si no tiene sólo para cuatro vueltas que sería el sting que te faltaba si lo he vuelto a subir, le he puesto eso, el tir off que no lo había puesto y las ruedas ahora que mete la noche tío, voy a meter para las 24 horas aunque sea un far repair tío para hacerlo a mitad de carrera sabes, ya no obligarte a cuando tengas un golpe a hacerlo pero si está muy tal, pues igual cuando lleves 12 horas un far repair para que el coche esté... que no... pero me revientan estas cosas de verdad, que no hay un... es que me acuerdo que también una carrera con el Radical pasó lo mismo iba al volante torcido y no me obligaba a entrar, luego tuve un toque que el coche aparentemente bien y me obligó a entrar me acuerdo de esta hace un medio y pico ahora me obliga, bueno, dice, venga va, que sea un minuto o dos 11 minutos tío, pero si el coche iba bien de todas formas no vamos a perder posición porque los de atrás están a dos vueltas o sea que vamos a... pero aunque no pierdas la posición con los de detrás, a lo mejor los de delante podríamos haber tenido da mucha rabia que no sé, no sé en qué se basa, seguro que tiene su lógica y los parámetros de reparaciones el juego lo tiene bien estudiado, pero que aparentemente el coche vaya bien bien para como estaba, evidentemente que no va bien como al principio, pero que no note el... ya sé por dónde ha salido ¿qué hace eso? ¿la ha visto? ¿pero qué hace eso? ¿qué está en el box? se ha metido ahí por la derecha, izquierda qué suerte tiene de que no haya accidentes en el box oye, ¿y cuándo van a meter lo de la lluvia? déjate, déjate que haya lo que faltaba, que se ponga el diluvio aquí ahora de noche eso tiene que ser una gozada sí, sí, de cojones vete a proyectar ahí sí que deberían estar súper estrictos, tíos, con la gente, tío de que no vayan a lo loco deberían de entrar en una categoría, por ejemplo, licencia hacia delante no cerrar bueno, sí claro, ¿cuánto queda de reparaciones? ponle 10 minutos 10 minutos 10, sí, en 20, en vez de hay medias hay 20 bueno, no, quedan 7 minutos 7 minutos y medio y date cuenta pero date cuenta que luego la vuelta van a ser más lentas por lo tanto, al final esos 10 minutos para el siguiente steam se van a casi se van a complementar las reparaciones opcionales hay solamente hay que hacer todo 3 segundos sí, pues es igual, se hace todo no te preocupes que se supone que se pondrá todo bien seguramente tú cuando haga las reparaciones no toques nada porque se te pondrán las opcionales y ya está y luego además tiene que recargar toda la gasolina y cambiar las gomas y todo y el tiro vale, voy a quitar la gofa de la vista para que no se me canse y nada, que ahora es eso, ahora es intentar matarse lo menos posible, es que no se ve una mierda tío, es que no, es muy difícil, yo no sé yo lo voy a hacer como antes que sí, que sí, que sí que aunque vaya muy despacio y vayas tranquilo, o sea, la hostia te la puedes pegar igual antes, antes, y me ha culeado en un sitio en donde la subida esta que Raúl se la atraganta en el pueblo ahí en la subida me ha culeado y yo, joder niño, mira que voy lento a mi ha sido en esa curva tío que lo mejor de todo, es que no iba forzando ni mucho menos, y venía bajando 2 segundos ya al final es como todo, cuando vas bajando el depósito no vas a hacer la vuelta igual que de día, pero algo siempre bajas y porque ya te acostumbras también un poco a la nocturnidad, ¿sabes? sí, sí, es que es eso, es que lo bueno es que estaba, a ver, que no se ve, ¿no? pero bueno, como mientras, si estás concentrado, se lleva bien hay momentos en los que esperas, pero bien, pero es que hay tío pero lo que me da por ser algo no es el golpe tío, es que yo cuando he visto el golpe digo bueno, yo creo que no va, como no me ha salido, ha tardado en salir la bandera de reparaciones y bueno, y cuando ha salido digo, bueno, será pues eso, como el primer accidente joder, 11 minutos tío, no lo entiendo de verdad si es verdad que no me da el lateral casi, pero no sé, es que no se atrece el volante, no sé no sé, es que ahora a partir de ahora con las noches tío, va a ser las 24, las 24 horas de cualquier circuito se van a poner muy, muy cabronas tío va, yo tengo casi seguro que me voy a estampar también, o sea que, lo tengo casi claro no sé por qué tío, es que, es que lo que más rabia me da es como ha sido tío el accidente para mucha gente, hay unos cuantos que llevan un buen rato ahí, eh, en los delante si, si, lleva un buen rato, si, el verde ese, por ejemplo, aparentemente está bien si, bueno, estará, si, igual ha tenido un toque de morro pero por ejemplo, los que están más delante de ese tío, del mercedero, que están ahí al fondo, llevan un ratito chicos, yo me acabo el cigarro y me iré a cenariosa, ¿vale? un rato con la novia la llevo a trabajar a las 8 y... nada, no te preocupes porque ahora ya, si no me equivoco ahora después... después voy yo, sí o sea, luego ya empezamos el ciclo otra vez, ¿no? coges tú, y luego Alberto vale, tengo 3 stings por delante yo ya me despido después de este, ¿eh? sí, sí ¿qué me ocurro, tío? nada, y oye, se agradece, tío, por lo menos nos has quitado ahí dos stings y de puta madre has hecho el primero de puta madre, tío es lo que iba a decir, que si encima es un stings igual que el primero, chapo, chaval ya ves joder, chapo, ¿no? y después, no, yo ahora me voy a los juegos artificiales del pueblo, que son fiestas me voy a llevar a los niños pero cuando venga, lo mismo un stings de una hora me hago que no, que tú te acuestes que tienes que currar, Rafa, de verdad, que no que ya con lo que has hecho ya es suficiente, tío, no te preocupes además que dijiste, para además libras, o sea, ya te haya tartarás ya tartarás el de más, no te preocupes si no, el de más lo tengo libre por eso, que tú tranquilo, tío yo, claro, dije, no, no corro que curraba además que no te vas a pegar la paliza, si a ver, si nos estuviésemos jugando el top 10 te digo, bueno, pues igual sí que te puedes entrar a pegar tu estinas y descansamos un poco pero que aquí estamos en la p 40 días, que esto va a ser puro trámite, ¿sabes? que coño, te vas a reventar para nada, tío, que no, que no ya, ya sufrimos nosotros, no te preocupes cago en la puta, tío no, la de magüeta, ya, que ya está al final, es lo que toca, esto es así es que da rabia, tío, porque si ya fuese sufriendo y diciendo es que me voy a matar, es que lo estoy viendo, te matas pero es que estaba bien, tío, es que iba guay y más me jode por el rato aquí, tío es que, uff cuando entra, he visto los 11 minutos, digo, no te creo, tío no te creo, 11 minutos bueno, va, voy a cenar ok, tío llevo el móvil si hubiese alguna urgencia de algún tipo que a todos se le sacan la luz o algo así vale venga, que aprovechen, tío chao, gracias suerte, Rafa gracias, gracias nada más que la otra, en la primera entré, tío, temblando no, no, ya, pues imagínate yo también en la arrancada ya viendo a los demás piñarse uff, ya voy más tranquilo porque digo, como me toca el primer sting jejeje y no se haya piñado a nadie si sea yo, lo flipo fíjate yo, que no me mato en el primero que es el más difícil que sales ahí con toda la marabunta y me voy a matar en el último cuando has salido tú y he empezado a mirar el retrovisor y adelante y el retrovisor y adelante me sudaban a mí las manos y eso es lo que estaba viendo yo en mi curro jejeje estaba flipando, tío estaba flipando ah, iba, eso sí que es verdad que íbamos muy, muy, muy tranquilitos muy bien, ¿sabes? pero pfff y luego me voy a matar de la forma más tonta, ¿sabes? es despiste, tío los despistes se pagan es que no, no hay otra un despiste tonto uff, no hay uno ahí atrás ni uno y luego otro el habitáculo ¿cuánto queda? pues 40 segundos más 13 de opciones más el repostaje, ¿no? sí y las ruedas otros dos minutillos en total yo creo que esta gente ha abandonado estos amarillos no, no, los mismos están ahí aunque aunque estoy viendo que el maletero lo tienen trastorado un poquillo es que de hecho el que el alerón está bien pero el maletero lo tienen abierto el que ha entrado antes ha dado dos vueltas ha salido luego ha entrado el Hugh Highs este no sé algo raro hay ahí lo mismo se han quedado sin pilotos o están por ahí cenando ha dicho mira que leen por culo a la noche acabamos tranquilamente además es que estar en la p28 que tampoco con todo rato que llevan ahí hay igual tienen a ver no, tienen el morro fino si, si, si lo que tienen en la dirección puede ser puede ser que tengan ahí 20 o 30 minutos 20 minutillos de reparaciones y si han hecho towing date cuenta que son 20 más 10 de towing no 15 así que no se supone que te está metiendo gasola porque me pone 101 litros 120 si vale pues él sale y a ti te está cambiando las gomas así que tú en brevas en brevas para afuera vamos a perder otra vuelta con el 39 que va a pasar por meta es que tarda mucho cambiar las ruedas tío es una barbaridad te cuido con el limitador no va a dejar a ver si lo tiene expuesto no eh a veces se me olvida vale pues no lo digo porque a veces a mi también me sacan la bandera si por eso por eso yo por eso lo digo vale de momento creo que sales sin tráfico te viene 1 a 3 segundos el coche 6 bueno pues eso con la calma vale tranquilidad como antes piano piano a tu ritmo y se acabó y se acabó y se acabó Joder, nada, tranquilo, nada, nada, no te preocupes, que no pasa nada. En 17 horas solo hemos hecho 20 incidentes, no está mal, eh. Que tenemos, tocamos a 10 por hora. No, 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 eso no es nada, no pasa nada, tío, ahora tienes 17 segundos por detrás, tranquilito. Voy a dar un momento al baño, ¿vale? Y vengo ahora, ¿vale? Tardó un minuto, Rafa. Vale, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta zona es máxima oscuridad, eh. Ya estoy por aquí. Bueno, Alberto, ¿ha vuelto? ¿O no? Esta zona que he dejado atrás es máxima oscuridad, eh. Sí. Pero a tope, a tope, a tope, eh. Ah, pensé que había vuelto Alberto. Ahora que tengo que tener mucho cuidado con los pianos internos. Nada, nada, sí, tú tranquilo. Es que no se ven los vértices de la curva ni nada, tío. Tú, tranquilo. No, 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 tienes que reaccionar al instante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el de atrás estaba a dos segundos y ahora está a 5 a 6 ha tenido algún pequeño error el antebrazo de tenso y de llaves creo que para la noche se apuesta para este tipo de carreras así de noche se agradece un volante un poco más flojito ostras, hay un vacío oscuro ahí bueno, hay 3 o 4 unboxers, hay... 4 o 4 o 5 el que acaba de salir de voces es el coche 4 así que supongo que te pillará rápido y nosotros no tenemos nada que perder pero los que van delante tío tienen que ir con un miedo sí, tienen que estar acojonados diciendo, madre mía, el que la líe, la lío ahora por lo menos es el que va, como va uno detrás tuyo tendrás algo más, se ve algo mejor, supongo 4 o 5 si, 2, 4 o 5 1 2 3 4 6 Ahora cuando pueda la dejas pasar, levantas un poquito. Ah, en la recta. Sí, aquí en este tramo. La chican ya le dejo. Aquí alguien ha levantado humo. Bien, bien, bien. Esto me desconcentra muchísimo, tío. Sí, sí, sí. No bajo la trazada. Eh, pero es lo mejor, tío, porque tienes cualquier imprevisto. Y mejor, no lo haces, no lo haces, pero imagínate que te pasa algo lejos de la carrera. Pues no sé, Jack, si hemos perdido dos, sí, creo que sí. Tampoco ha sido tanto. Estamos en la misma vuelta, hemos perdido, pero estamos en la misma vuelta. O sea, tenemos en la vuelta a los dos, tanto al 40 como al 41. Así que... La noche es muy larga. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Los otros los compramos. Tenemos ahí otra para aburrir por la noche. Nos queda mucho, llevamos 21. Hemos hecho off-track para dos de dos horas de carrera. Y llevamos 7. O sea, podemos hacer 50 más. Nosotros ahora se compran. Si es que ya viéndolo da miedo. Estando ahí montado, madre mía. Estoy más cagado que en la salida, tío. Fíjate lo que te digo. Cuando me toque coger el coche. Parece que para los espectadores se verá mal, pero es que es lo que hay, chavales. Hay que hacer un llamamiento a iRacing para que le pongan luces. Hay que hacer un llamamiento a iRacing para que le pongan luces. que negro se ve aquí, tío, todo aquí se ve fatal todo, ¿eh? madre mía qué tortura, tío se van a hacer más largas estas vueltas joder, me había equivocado de marcha, tío nada, no te rayes, Rafa, tranquilo ah, voy Jack, perdona la cámara del cockpit saludito, Rosa ahí tienes lo que se ve esa curva se ve negrito, negrito el resto te va guiando por la valla, ¿sabes? jeje, muchas gracias vamos a necesitarla toda la del mundo hoy vamos a evitar, sufriendo que ya estamos de noche oscura ya, desconecta un poco descansa, trate con la churrita que para eso te has bajado ¿sabes lo bueno? hay algo bueno lo bueno es que dentro de lo que cabe el coche agarra que te cagas ya, claro, si, abajo a la velocidad adecuada y trazando más o menos correctamente si, si, el problema es que se puede ir rápido pero dentro de los límites, ¿sabes? pero claro, ¿quién se arriesga, tío? si ya te matas de día, imagínate de noche la dieta del pollo y pan, salbita hoy, madre mía ¿por qué tengo a ese tan cerca ahora, otra vez? pues porque habrá tenido un sustito, te lo miro bueno, porque, ah, es el pavo este que rueda está rodando en nueve minutos, diez, doce, once va rodando muy lento, muy tranquilo muy... pues como hay que ir mientras que no sean ortigas, salbita por lo menos no pica el culo lo malo que yo, el culo no se lo veo veo la luz de adelante, pero el culo no además tienes dos cerca, una, tres, pero bueno si, una al fondo nada, tú tranquilo, eh tú, si llegas y te dejan pasar bien pero que tampoco te vuelvas loco yo, lo veo más bien yo, lo veo más bien madre mía, qué locura, tío qué puta locura te digo que nosotros vamos con más miedo que vergüenza pero el de adelante va, vamos con más aún nos ha jodido pero bueno, ahí lo tienes unos cuantas posiciones delante de nosotros a ver, no arriesgas un poco de día y de noche vas tranquilito es que es muy complicado lo bueno que por detrás por lo menos no te achuchan, sabes han salido de boxes algunos, están a 30 segundos así que vale, tú viste detrás de este que verás como va a ir lento, va a trazar bien, casi seguro para que si te molesta mucho pues igual te deja esta pasada a ver, mira, sí nada, nada, que ese no quiere problemas con nadie, tío va tranquilo, hacer vuelta, acabar, no matarse hace de puta madre la verdad si no tienes confianza es lo mejor que puedes hacer pasa que hay veces que por ir tan 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 despacio hay veces que hasta comete más fallos sí casi me meto al ángulo a la chica vieja bueno, no pasa nada hubiese sido hubiese sido un slowdown y ya está y no pasa nada tampoco lo malo es que salgas de lado pero ahí tienes margen de trompeo no pasa nada bueno, se ponen charlatanes ahora claro que sí salva traduce ah, no, que no es alemán perdona, salva básicamente habrá dicho que no se ve una mierda estoy acojonado, tío esta curva hay que tenerla muy bien, eh sí, 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 sí no te preocupes porque intentas anticipar y le coges el interior y patinas, eh sí y se haces fechando leches lo que me preocupes es que yo voy a ir con mucho tiento ya no me va a pasar bueno, espero que no me pase lo de antes ya he aprendido la lección caballero y aún así eh, nada ahí sí ahí casi me la como y aún así Me pone el Sode que nos faltan 126 vueltas para finalizar la carrera. Madre mía. Y llevamos 43. Casi nada. Hemos entrado en la hora 16. Madre mía. Llevamos 6 horas de carrera. Digo 8. 7. Ni 6 ni 7. Tengo los ojos como lupas, tío. Y ahora sí, te falta visión. Tengo los ojos como lupas. Qué miedo da el carro Yo voy con una tensión No me atrevo ni a acelerar Ni a decelerar Directamente como entro es como salgo Que las luces se enfocan más bien poquito Tenían que tener un poco más de alcance Para ver el final de la El principio de la curva O algo Vamos que yo creo que de todas formas El 80% de los pilotos irán como nosotros Quitando 4 o 5 que van rápido Pero el resto irán igual El vértice este de la izquierda El 80% no se ve No se ve No se ve No se ve vértice de las curvas, tío, como si fuera una luciérnaga, tío. Como un farolillo de esos, tío, de los que van los mosquitos, pues así voy. Al vértice de las curvas. Y eso que se supone que tú ves algo mejor con eso que... Sí, sí, sí. Profiate. Yo te aseguro yo que yo lo he estado comparando con el monitor y se ve mil veces mejor aquí, porque no tiene tonalidades negras de verdad. Ya. Veo hasta las nubes del fondo del todo, detrás del cartel. Joder, yo no veo nada, yo lo veo todo negro. Veo las nubes como si fuera la contaminación lumínica de una ciudad. Sí. Así como anaranjadas, pues así. Yo acabo de quitar todos los bordes del juego y es que no veo nada, literalmente no se ve nada. Cielo negro, un poquito. Aquí sí que se ve negro de todo, la bajada esta. Madre mía, qué miedito, tío. Ya te digo que estoy más cagado que en la salida. Madre mía. 5.3 igual te da para cinco vueltas. Pero bueno, cuando queden dos, lo vemos. No, yo creo que no. La 39 está en boxes. Vamos en la misma vuelta. Están en vuelta del líder ya solo los 13 primeros. al final lo que salían primero con primeros son los que no han perdido posiciones luego la mayor remontada los que salían 52 están el 15 o sea que salía los últimos los éxtasis porque se lo han tomado muy hostia tela es salir 52 y estar el 15 luego el que salía 47 hasta el 11 el que salía 46 está noveno y el que salía 18 tercero se lo hayan tomado diciendo vamos a fumarnos un porrete con el nombre del equipo no me extraña y vuelven bien la pista nada no es off track ahí hay un bucio siempre aparece una nube de humo y aro tres segundos más rápido esta vuelta que la anterior 833 830 ahora el problema de estas chicas es que ven los primeros conos que se iluminan un mogollón y el otro no tiene la cinta esa florecente se te tiras como un poco como te digo al bulto te tiras al bulto a la lucecita te tiras a la lucecita y y no es ese es el siguiente que no tiene lucecita anda que también esta gente en la mala leche sí bueno por detrás de momento el rap laure en este está a 10 segunditos el 37 y el 27 pero vamos que esos están en otra liga así que coño me ha sorprendido esta curva yo pensaba que iba a bajar bastante más la temperatura y se mantiene en 19 grados la pista sí sí ha bajado de 20 a 19 pero no sé que voy a bajar algo más ya no tiene pinta esta curva me da un miedo también que no se ve aquí ese ápice no se ve muy difícil verlo tío ya he jodido de día de noche ni te cuento y ésta está está muy oscura que es muy oscura tío sabe que está ahí pero para atacar el vértice menos mal que voy todo como los caracoles me da tiempo a hacer un tirabuzón antes de entrar claro pero es mejor hacer una vuelta de 8 30 que tirarte de 20 minutos de reparaciones seis vueltas en 8 30 bueno voy a estar que va de 15 segundos más lento bueno pierdes en cada steam pierdes un minuto bueno pues ya está pero no pierdo de 20 que de hecho es que de noche no se puede rodar yo no sé la gente como lo hace pero cuatro segunditos por detrás ya le veo las luces de vez en cuando a somar ab Rapture abrá abrá am abrá Gracias por ver el video. Coño, Carraceras está en nuestra sala. Anda, se ha conectado. Eh, que me paso. Ah, tranqui. Sube-baja, esto es como un tío vivo. Había de palma un segundito. A ver, ahora te va a llegar la bandera azul y amarilla. Espero que tenga pacientes de atrás porque dejarse pasar aquí es un poco complicado. Eso digo yo. No mato, sigues aquí, niño, que no te voy a dejar. Sete aquí un poco a la derecha, déjale pasar por la izquierda si quieres. O que pase... O por dentro, eso es. Ya está. Es que nada, porque si no es por ti es porque con lo impaciente que eres te puede dar un golpecito y joderte a ti la carrera. Sí, sí, sí. No merece la pena... Y aún no se sube a los pianos, niño, el bicho. Sí, sí. Sí. Y piensa que no se están perdidos en dos curvas más adelante. Estamos en carrera. Qué bien, eh. Nada. Ni más, nada. Eso no es nada. Tranqui. Ten cuidado que te viene una un segundo, eh. Claro. Va bien la dirección, no? Sí, va todo bien. Vale, vale, perfecto. ¿Me ha apuntado por cuatro o algo? No, un off-track, directamente. Ni por cero, ni nada. Va bien, el coche va bien. Te va por la izquierda, ¿eh? Sí. Está arrugado también, ¿eh? Sí, sí. Ah, tranquilo, Jack, solo ha sido un sustito. No ha pasado nada, el coche va bien. No ha pasado nada. Si te comes mucho el piano ese interior, tío, cuando aceleres muy rápido, ahí puedes hasta trompear. Sí. Más mala esa curva. Sí, sí, pero lo sé, porque ya he trompeado varias veces, pero ya lo tengo controlado. Es que si no me abro mucho, tío. Ya, no, no, sí, 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 sí. Ah, levanta, tardes un poco más en dar gas y ya está. Pero ya lo tengo yo controlado el trompeo. El trompeo unas cuantas veces. Se nota ya el desgaste de ruedas, ¿eh? Pues te queda esta vuelta y dos más, porque para cuatro no te va a llegar. Off track. O sea, lo compramos. Lleva tres, ¿no? ¿En total? Creo que sí. Aquí, en este split. Puede ser, en total llevas ocho. No, 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 no. Llevo yo seis. No, miento, yo llevo cinco. Jack lleva cuatro. Alberto lleva seis. O sea, que... Ocho llevo, tío, ¿tantos? Sí. No, 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 no. No pasa nada, tampoco... Todavía tiene margen Alberto, de off tracks. Pa' cuando entre. Pa' cuando entre. Gracias. ¿Qué peligrosa veo esta curva ahora, tío? Porque gana mucho interior, tío. El miedo me hace levantar antes de tiempo y el interior lo tienes ganado. Tienes mucho grip, pero claro, como no se ve una mierda, pues es lo malo. Espero salir sin tráfico cuando me toque salir, por lo menos para ir tranquilo en la primera vuelta, tío. Como salga encima con tráfico. Me he desconcentrado, no sabía qué curva he venido. Gracias. 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 Y está igual, tío. Esta no es el vértice izquierdo ni de coña. Nada, nada, tío. Lo he hecho a ciegas, ¿eh? Es que no llega a enfocar la luz del coche, tío. Esa curvita... Sí, aunque sea a fondo, tiene tela. Esa de izquierdas... Ahí, ahí, ¿eh? Estás dejo. Buena, Jason. Sí, no se ve nada de nada. Pero, literal. Atientas. Uh, qué culeada. Ahí me ha culeado. ... Amén. 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 Oh. Ah. Un sustito. ¿Me has dado track? Eh, no. Ah. Qué maravilla. No, por qué has pasado solo con dos ruedas por encima del piano. Ustedes no me han dado track? He se arriesgado, pero lo ha pasado. Sí, no, pero ha sido lo que me la comió, ¿eh? Ya, ya, ya. Que las ruedas empiezan ya a decir basta, ¿eh? No sé por qué, pero desliza mucho ya el coche. Sobre todo de atrás. Igual no es por degast, igual es por enfriamiento de gomas. Al estar tan baja la temperatura de pistas, ¿sabes? Mira, ¿ves? Ahí me ha culado otra vez, tío. Con el bote ese, esos botes que me ha dado, me ha culado. Sí, pero puede ser por eso, porque la presión de las gomas está puesta para temperatura más o menos alta, ¿sabes? Y al estar tan baja, ir tan despacio, las gomas no cogen temperatura óptima. Bueno, por dos vueltitas más. Si me apura casi tres, pero yo creo que con dos... ¡Ja, ja, ja! Venga, ahí adelante Coño, pues yo no lo he visto ¿En serio? Se ha buggeado el spotter porque yo no he visto nada No, no, yo he visto un coche Pues yo ni me he dado cuenta, tío Pero lento de cojones, a ver si es que se ha salido Puede ser O es que veo fantasmas allá, pues en la noche He visto la esa de la curva Pues ya no veo a nadie Si ha sido alguno por ahí detrás, está en pista allá Yo había visto uno, tío, ¿sí? Tío, aquí él tenía que levantar, tío, me perdió No he encontrado a la trazada Coño, que casi me ha jugado Hola, hola, hola Hola, Dios Conos luminosos, no, los apagados No, 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 no Gracias. Gracias. Ahora necesito unas largas, vamos. Esta está muy oscura, eh, tío. Tenedlo en cuenta. Está muy, muy, muy oscura. Y venimos rápido. Ya. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, 50, 90, 77, 90, 90, 80, 90, 90, 90, 100, 90, 90, 100, 70, 100, 90, 100,Arena, segunda, 100,100, aperta, 90, 60, 100,90, Orofy, n photographer lenta. Esos sonidos sonidos pues está que se parecen Вам Harvest, el nationalist de la intimación, seré con él. Aquí kaipaz Duyanenienienien,.- Sí, es casi un poco más cuidado. Sí, vaya. Sí, no quedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién se ha ido? Hola. 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 Buenas. Chavales. ¿Qué pasa a ti todo? Buenas. ¿Ya have cenado? Te has... ¿Que te ha dicho la churrita? Que tenemos unos huevos de oro, no? Pues ha por correr aquí. jajajaja ¿Eso me dice? Digo si, madre mia me lo he dejado pero si esta Albertito ya No, no, Alberto no esta ah, que no se ha llegado a ir antes de irte a ser caso Exacto Bueno ¡Cafelito! Si señor Solo dobro y bien cargado jajajajaja Estoy mas cagado que en la salida Yo creo que lo he dicho ya 14 veces pero es que no, me da un miedo A la ultima vuelta, no? No, a la ultima, si, porque no creo que le de para otra No vamos a atentar a la suerte A ver 1 con 4 ahora A ver si se la quiere jugar y dar otra pero yo creo que A ver cuando este la recta A ver cuando este la recta X X Y Y Y No vayas tan a saco, chaval. Espera a la recta, así que no le cuesta nada. Quiere marcar 1.2, yo creo que es mejor que entre, ¿no, o qué? Yo precisamente para calcular estas cosas es muy malo, pero va a llegar justito al paso por meta. Por eso. Nada, para adentro. Yo aseguraba y entraba, sí. Muy justo, ¿eh? Nada, nada, tira para adentro, tira para adentro ya. 1.1, no, no, no. Nada, nada, no llega, no llegaría. Oye, cabrón de la recta, si no vengo yo rápido después de final, ¿qué es? ¿Te quedas tú aquí solo? Tampoco pasa nada, porque voy a ir con toda la calma del mundo. Oye, ya, pero oye. Buena, Rafa, buena. Buena, tío. Muy buena. Grande, Rafaita, grande. Oye, Rafa, eres un valor seguro, ¿eh, tío? Buena noche, sí. Y pa'l día también. Y pa'l día, tío. Muy bien. Ay, Dios mío. Ha sufrido como un cabrón. Típame el volante del medio. Voy, voy, voy. Muy bien, Rafa, tío. Buena, tío, muy buena. Madre mía. Eh, voy a hacer... Hay opcionales, ¿eh? Del toquecillo ese. Un minuto y medio lo voy a hacer, ¿vale? Sí, sí, claro. Del roce ese con el murete. Oye, ¿por qué me vuelve a poner el Z4, tío, esto? ¿El qué? La gasolina. Ah, pues espera. Espera, espera. Claro, luego... ¿Pero esto por qué pasa ahora, tío? Ah, porque nos va a meter hasta 120. No, tenemos 120, pero lo que necesitábamos era 104, si te fijas. Ah, ok. Ahora vengo. Vale. Ok. Adiós. Ah, adiós. No sé si apagar el monitor, tío, el segundo, para... Para ver algo mejor. A ver. Si prácticamente veo igual. A ver. Joder, ¿cómo que más, tío cojones? No sé qué hacer sin dejarlo ese tío o dudar. Si es que veo lo mismo. Bueno, lo dejo apagado y si dicen algo... En total no voy a poder tocarlo. Luego lo enciendo. Así que nada, chicos. Si... Yo no veo nada en los comentarios. Se apaga el monitor para ver un poco más. Ya estará pendiente yo, pero me lo voy a poner en YouTube del móvil. Y así... No, es que parece que no, pero no me da tanta luz blanca en la cara y parece que ve algo más, pero... No, y mejor para los ojos. Yo ahora, de hecho, digo que me pongo el móvil porque tenía puesto solo una pantalla el racing, pero es que en la otra, tío, el blanco de... De esto, del mismo test, de la luz del escritorio y todo, tío, molesta de todo. Bueno, 20 segundos. A ver si puedo salir tranquilo. Voy a seguir. Tengo que el Vicente este viene a 35. Arranca. Cabrón, se había apagado justo. Me ha hecho perder un par de segundos. Ya ves tú. O sea, sale limpio, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que estos vendrán... Está por delante un poco girado. A la derecha. Yo no sé los putos opcionales, tío, de verdad. Ya, tío. Madre mía. Madre mía. Así no se ve un carajo, tío. Con el volante girado. ¿En serio? Pues está girado, ¿eh? No se lleva bien. Bueno. ¿Cómo va la cosa? Oye, Rafa, ¿tú tenías el volante girado a la derecha? No. Pues yo no tengo girado. No jodas. Sí. No, no, pues me iba de... iba bien. Vamos. Eh... Revisas la... El vídeo verás que la recta iba recto al volante. Pues hecha los opcionales y el coche va con el volante girado. No jodas. A lo mejor por hacer los opcionales te has girado el volante. Vaya tela. Y por eso se me iba un poquito de atrás. Tía, al intentar rectificarte te ha torcido el volante. No sé yo. Y lo de las reparaciones de este juego me está dejando... ...rasco, tío. Por eso, eh... date cuenta que fue a raíz del roce con... Son el muro. Y empecé a decir, joder, tío, joder, se me va de atrás, se me va de atrás. Y tú decías, puede ser del asfalto que está demasiado frío. Pues a lo mejor ahora, en la reparación, para rectificarte eso, te han torcido el volante un poquito. Pues vamos, echa el... sale para atrás después si quieres. Y yo llevaba el volante recto, recto, recto. Y a la entrada, pues no he pegado con nada. Vamos, Arturo, te dice Irra. Vamos, Irra. No veo nada, tío. Me voy a pegar un talegazo, tío. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Más negro que los cojones de un grillo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Bien. Para allá atrás te vienen dos. No, pues que vengan, que vengan, que van a pasar tranquilamente. ¿Sabes lo bueno? Pues has reventado, sí. ¿Sabes lo bueno de la realidad virtual? Que estoy volando encima tuya y mirando para atrás. Que estoy mirando para atrás. Están pegando, eh. Un poquito de suerte. Es un Ferrari y un Mercedes. No, pero, eh, no, le lleva a la delantera el Ferrari y el Mercedes no, no engancha del todo. En la curva que decías tú que vamos rápido, si no... Es que no se ve una mierda, tío. Esto es una puta locura. Ay, menos mal que te sabes el circuito, tío. Porque si no... Sí, sí, sí. Porque no lo sabes. Pero mira esta. Madre mía. Ahí tienes que ir contento porque te la tragas. Viene muy fuerte este, eh. Bueno, pues ya pasará. Estoy en posición de AC. El Mercedes se va quedando atrás, o sea que... Espérate que ahora te dejo, troco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Left side. Clear. Sí, sí. Ya. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Venga, paciente. Bueno, ¿qué vas a pasar o no? ¡Olé! Saca corchos. Tío, la desvolante es de la E. Puta madre, tío. Encima incómodo de noche, ¿sabes? Pues si es que no se ve un carajo. Con Dios. Madre mía. Me voy a pegar una hostia. Me voy a tener que decir a los bomberos que vengan a sacarme luego del cockpit. Madre mía, tío. Ojo, que voy a mi curva. A la hija de la gran pinta. La que me ha tocado los huevos antes. ¿En qué estaría yo pensando, eh? Es que es imposible, tío. No puedes poner el pie a fondo donde sabes que toca, pero es que no. Es imposible. No, no, no puedes. Que hasta aquí levanto. Es que esto que está a fondo, los huevos de San Pedro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre del amor hermoso. ¿Os imagináis un espli lloviendo y de noche? No. Bueno, ya lo hemos tenido. Se lo ocurrió a un gran abril. Además, en este circuito. En este circuito de noche, con lluvia. Y aquí va a llegar a la bomba. Y encima detrás de un pavo que dice, ya, ya sí que no veo nada. Sí, y encima íbamos con el Ford Capri. ¿Sabes? Íbamos con un... con un cochazo. Es que mira cómo va el volante, tío. Lo ves en el... bueno, es que ahí apenas se aprecia, pero... Está... Pues eso ha tenido que ser lo que te he dicho yo, ¿eh? Al rectificar el... Bueno, primera vuelta salvada. Quedan unas pocas más, está bien. Madre mía, tío. ¿Aberto? ¿Toribio? Estoy despertando. ¿Ahora lo tienes torcido? Sí que sí que sí. Claro, esto no se va a arreglar ya. Ya, ya. Es que me he metido dentro de la cabina y yo lo veo recto, tío. No, no, no. Está... está torcido, está torcido. Te lo puedo asegurar. Que lo tengo en la mano. Ya, ya, ya. Por eso que a lo mejor, yo qué sé, lo tenía yo también torcido y no me da ni cuenta. Estoy muy nervioso. Sí. Es un poquito, pero se nota. Un poquito de torcido hacia la derecha. Es que no se ven los avices de las curvas, tío. Tenía que girar las luces como la... A ver, que cuando gire el volante, giren las luces hacia un lado. Sí. Por lo menos eso, tío. Espérate. Espérate que ahora que llegues a la chicane, la... El cono iluminado y detrás el apagado. No, no. Si ya lo he hecho antes. Y casi me... casi me mato. Es que es... Aquí. Aquí los pianos, tío. Parece luces y tú unas luces en nada. Sí, tío. Es que es pura intuición, eh. Baja la luz a lo que brilla, tío. Bueno, pues paciencia, tranquilidad. Ahí, ahí te viene. El cono. Claro, hay que ir al rojo, vale. Ya está. Nota mental irá el cono rojo. No hay que brilla. Sí, sí, es que si vas al que brilla hacer es la chica mal, Jack. Sí, sí, te la comes, ¿eh? Y trompeas y todo. Pues si es que no se ve aquí nada, tío. La madre que paría panique. Yo no sé la gente, ¿eh? No sé cómo puede ir rápido. Si yo voy más cagado que el culo de un bebé. Madre mía. Vísteme despacio que tengo prisa por hacer mi sting. Yo quiero volver a salir. Prefiero la salida 20 millones de veces, ¿eh? Ya lo digo. A partir de ahora voy a salir yo y la noche lo vais a hacer vosotros. No, para salir hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Ya, al final es ir tranquilo, ¿sabes? Si viene alguno fuerte, pues le dejas pasar y... Y chimpum. El tener la responsabilidad de que aunque te lleven por delante en la primera curva, en la segunda, en la tercera... Ya. Pero bueno, lo mismo que me pueden llevar a mí, te pueden llevar a ti... Al final... Yo he sido bastante tranquilo, ¿no? Si. ¿Qué tal haces esta? ¿Te la comes o no te la comes? De momento, más o menos bien. Pero vamos, que es... Me levantaba tanto, tío, que al final me la comía. Que es intuitivo, ¿sabes? O sea, tampoco... Es que es todo intuición. Es, como digo yo, cerrar los ojos y tirarte a lápices. ¿Por qué no lo ves? Así que al fin y al cabo es... Trazar y tener suerte de no matarte. Lo único bueno es que el coche agarra al que te cagas ahora. Sí, eso sí. Que si no es una cagada de estas de comerte el piano a lo bestiao, eso no... 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 No. No. Esta curva que dices tú es que es muy hija de puta, ¿eh? Hay que levantar el pedal bien temprano, porque es que te viene el vértice y no es un torcer progresivamente cuando vas de día, sino que es por lantazo directamente. Y ahí vete por lantazo en quinta velocidad y te vas. Es que no veo la curva. Esa curva no se ve nada, tío. Eso, ¿y sabes la ventaja de la red virtual? De que tú en esa curva izquierda estás mirando por la ventana. Pero entonces con eso las luces como van hacia delante, lo ves todo negro y carbonizado, pero bueno, sabes que está ahí. Y por delante, tío, no hay nadie en boxes. Es que no se puede hacer rápido ni la zona rápida, tío. Porque es que esta curva, uff. Que no se ve nada, tío, no se ve nada. Cero patatero. Como chisquees un poco los ojos, lo he tomado por culo. Madre mía. Es que se te secan los ojos, eh. De tenerlos abiertos como todos... Como los ojos, tío. Igualito. De esa zona es la palabra, decía. No han hecho una parada, no estaban para los pueblos, que en realidad. Anda, que también hay carrusel agüita, eh. Hay carrusel, hay que ir con un tiento. Bueno, los que van tres posiciones por delante, los que están en la posición delante, el 38 va hasta Leito Racing, no me salen en pista. Si, lo que no sé ya que es el tipo que va a durar yo. Coño, me ha ido bien. Si, si, de cojones. Me comas miedo que vergüenza. Ahora ya os digo yo, que anda que no veo yo. Cada vez que se acerca esta curva mía ya, vamos, la tengo en la mente. Yo creo que el peor es la bajada a partir de ahora. Que es donde he tenido yo los dos errores esos. De comerme el piano y la vallita. Mira, has hablado del piano y he tenido envidia. Esos pianos son peligrosísimos, tío. Y es que esta zona revirada también... Es que sabes lo que es, sabes cómo es la curva, sabes todo, pero aun así, tío, no... Aun así, vas un pelín a lo mejor más... Más... Más veloz o algo así... Y te pilla más de imprevisto, de verdad. Es como... Me esperaba un microsegundo antes la curva o después. Si, porque te la encuentras de golpe. Si... Te la esperas o antes el suelo y ¡pam! y aparece. Sabes que estás ahí, estás esperando a que se ilumine el ángulo, sabes. Y cuando se ilumina, ya estás encima. O por... De momento voy por la vuelta de 8.30, eh. O sea, casi nada. Vuelta de... De... De prudente... Y ahora lo que hace es comerte el piano, pero por dentro. Aquí antes casi he tenido que levantar porque casi me voy para fuera de la curva, sabes. Es que aquí en este foso no se ve nada. No, no, pero cero, cero. Cero patatero. Y aún así... Oh, madre mía. Oh. 8.32. GG. 30. Vale, vale, vale. Otra vuelta menos. Madre mía, me quedan 6. Prrr. O 5. Madresita. Si es que no se ve ni los ápices, no se ve nada, tío. Posición 37 y posición 38 llevan rato en boxing. En 37 sobre todo... 8.32. Solamente en las dos primeras curvas he perdido 7 décimas, ¿sabes? Tú imagínate cómo las estoy haciendo. 9.11, 9.10, 9.11. Pero eso... No... Yo... Yo hasta me quitaría el... La comparativa. Eso es... Bueno, yo de hecho... Comparativas de vueltas paso olímpicamente, porque me pico conmigo mismo. Hay niebla, que hay montaña... Hay bombas de humito. Si, verdad, tío. Hay un bujo ahí, tío. Como si hubiera ahí trompeado a alguien o lo que sea. Se ha quedado ahí el bujo. Mientras que no vean la fantasma, como he visto yo antes de la curva... La chica de la curva. La chica de la curva, he visto antes, tío. El perro fantasma, la película del camionero, Ghost Dog. Ghost Dog. Eh... Patrick Swice, ¿no? Era. Sí, sí. Una que no es vieja, pero está muy guapo la película, tío. Joder, la época de Halcón, ¿no? Sí, yo creo que es un poco más moderna que la Halcón. La Halcón yo creo que es un poco más vieja. No sé, pero yo sé que de pequeño cuando la veía, la Halcón me encantaba. Sí, yo la Halcón. Y esta de Ghost Dog la veía y en la mente de crío es como que iba a ver la misma, pero siempre me decepcionaba porque no era la de... La de Estalón es los pulsos. Sí, bueno, que estaba la de Joan Halcón y el Gran Halcón, que era la de... Brooke Willis, la que robaba. Hacía de ladrón. Esa, la vi por los ojos. Roba y va robando, cuenta los tiempos con canciones. Y sale Andy McDowell, creo que es. Yo creo que no la he visto, eso. Se llama... La de Estalón es Joan Halcón, ¿no? La otra es el Gran Halcón, me parece. Ay, que te has tirado ahí al centro. No sé ni por dónde trazo, Rafa. La verdad, se ha dicho. O sea, estoy yendo más por intuición que por devoción. Es un gran maldito varíano, lo que pasa. Uy... Uy... A ver, frena, frena, frena. ¿Dónde vas? Madre mía, ¿cómo viene el coche 1, tú? La puta, me ha quitado cinco segundos. Ese va de día Para mí que tenemos el bug de la noche Los demás tienen el bug del día Viene fuerte así No, no, ya, ya Pero viene como si no tuviera gravedad Yo no sé cómo lo puede hacer, tío Viene el bicho Volando bajo y raso Menos mal que me va a pillar A ver si puedo evitar la curva Y me pilla ya en la zona rápida, tío Sí, te va a pillar la zona rápida Si es que no veo la curva, tío Ahora en cuanto haga esta parte De la izquierda levanto y que pase, tío Nada más seguramente que tenga más punta que tú Que no viene No, no viene Le faltan 100 minutos, ¿eh? Ya, ya, viene como un tiro 3, 4 Venga, venga, pasa ahora Venga, va Es que tío, claro, es que buscas el sitio de donde le dejas pasar, ¿sabes? Es complicado Es que es muy complicado, tío Es que encima te comes un bache maldado y te vas, ¿eh? Te saca de la trazada natural, te comes un bache y tienes al disgusto Bandera amarilla, ¿en serio? ¿No es un fail? No me dice nada el spotter, ¿eh? Sí, sí, ahí, ahí Ese se ha confundido curva, ¿eh? ¿Qué, lo ha doblado? ¿Qué, lo ha doblado? ¿Qué, lo ha doblado? Sí, era el 43 Se le ha cruzado un, no la perdí Bastante, lo ha sido en el box y supongo que en esta vuelta lo pasarás O sea, voy más lento que antes todavía, ¿eh? Estos son como las carreteras comarcales, el de ahora Está todo lleno de conejos Voy perdiendo 20 segundos Tranquilo Pues nada, pues eso, como si pierdes 40 Sí, sí, no, 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 lo tenía clarísimo, ¿eh? O sea, voy... Pisando huevos, no Aplastando huevos Total, la tensión es la misma Ah, que sí Ya ves No voy a poder salir del asiento cuando acabe el... Uy Es que no sé por dónde voy Madre mía, tío Esto es una puta locura Olé, 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 nos acabemos esto Da igual cómo acabes, tío Pero solo por la noche Manda huevos, ¿eh? Hay que tenerlos cuadrados para hacerse esto de noche, tío Ya que me da igual acabar el último, penúltimo, antepenúltimo Lo estamos haciendo, bueno Pero es que... Madre mía... Ocho segundos más sacado en un cuarto desde el carrusel, ¿eh? Va, ahora vas y lo cascas Vale, yo creo que voy para la misma vuelta 20, 31, sí, 8, 32, 33 ¡Luces! ¿Qué coño? Así no veo nada Si hago las luces no veo nada Eso tenía que ser para largas, no hay un botón Si le digo al sol de largas, ¿qué me dice? Ok Esta zona que está urbanizada Podían haber puesto alguna iluminación Pues sí, tío O la entrada al circuito, tío Dándote la bienvenida Welcome Come 4 vueltas todavía, madre mía Tito Uf, se me está haciendo esto eterno Buenos días Buenos días Me he tocado a mí ahora ya Todavía me quedan 4 vueltas Si no me mato Dormido, dormido, porque tiene voz de carajo Sí, se ha ido, se ha ido Estaba comiendo Joder, otro segundo que pierdo aquí Vale Venga, ahí volvemos a la posición Mira, aquí hay una farola No me había dado cuenta En esta puerta Yo creo que no he tenido la mejor idea del mundo, eh El irme a dormir, eh Ya te puedes lavar bien la cara, Alberto Te lo recomiendo Yo no cojo al coche ahora, eh Coge unas pinzas Te las coges Desde las pulidas Desde las cestañas Y así durante una hora Ahora tendrás el humo Nada, si solamente tienes que estar atento a 4 curvas ¿Para que sí? Sí, sí Arturo Sí, sí, a 4 Te trae otras 4 Tú fíjate si yo voy tranquilo Que creo que si llegase a ponerse a correr el último Hasta me pasa, fíjate Aproveche, Tito Con orgullo y compasión Ahí, ahí te vienen las lucecitas Nada, a este ya le he pillado el punto Con el rojo Ya está, ese no falla Anda, que le cogí ya el punto Ahora me falta coger el punto A las otras 90 curvas, ¿sabes? Madre del amor hermoso ¿No ha habido ningún rip? No Un ligero roce de chapa Pero nada, un minuto y medio Ha hecho dos steam Buenísimo, Rafa Bueno, el primero estabas tú Cuando lo ha hecho Sí, pero ¿no es que estaba yo? Pues el segundo lo ha hecho de puta madre también Pero mi rip no lo ha visto Nah, pero el tío ha sido pecado a minuta Mi rip, mi rip ¿Qué rip? No se ha tenido un toque Un por dos El coche iba bien Me obliga a entrar Entro 11 minutos, tío Feliz de disfrutar del juego Y no se había torcido el 40 no sé Bueno, no pasa nada Entonces, Rafa Rafa también ha dado Nah, pero nada Ha sido un minuto de reparaciones Bueno, ya hemos hecho todo rip Lo que pasa es que me ha dejado el volante No, 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 no Rafa no se ha visto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es por ser compañeros No es por otra cosa No es por otra cosa No, no Pues sí Pues sí Lo que pasa es que ahora nos ha dejado el volante un poco torcido hacia la derecha Cuidado un poco de la izquierda Bueno, hasta que tengo con estar en pista, Alberto, como para darle un toquecito a la izquierda Todo tranquilo que se lo daré Sin comerlo ni beberlo Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado B.L. Te viene otro Mercedes un poco ligerito Ya, ya No tengo problema Ese le puedes dejar bien en el pueblo En el riachuelo Ahí en la murada frenada Esto se va a quedar ahí hasta que yo lo diga Ya, a ver Ya no me sé qué era, coño ¿Quién? Tú Yo, por Con el sueño Joder, tío Estoy muerto de sueño, tío Son las 12 Joder, ya me he dormido una hora y pico No, pues no, le falta ritmo para llegar Ya, tranquilo Pues ya, nada Ya está la zona rápida, eh Hostia, como se ha metido aquí, niño Uuuuuh Es que... Es que acelera el Mercedes un segundo y medio antes que tú El bicho Aquí lo voy a dejar pasar Madre Hostia, casi te da Casi te da, el personaje Casi te da, eh Y eso que lo he hecho en lucecitas Que he tocado al picao freno, ¿sabes? Sí, 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 lo he visto Ay, mira Mira cómo va Que se da, que se da, que se mata Se da, se da, se da, se da Ten cuidado No, lo ha salvado Uy Pues es un piñazo Ahí como iba, ya te digo He levantado, vamos, he perdido 10 segundos Casi Entre una cosa y otra Me digo, quita, quita Vete, vete Fush, fush, fush No, no Tengo que bajar a primera Porque si no Me iba a tomar el carrusel por... Por arriba Por arriba no Por encima la valla Por arriba no, por encima la valla Yo no sé cómo puede ir tan rápido el mago este, tú Que me lo expliquen Sí, sí, sí No sé ¿Qué tiene? ¿Hack con las luces? Lleva luces de... De hiper largo alcance Porque no... O sea, a mí no me da la... Gracias, buenas noches Bueno, jefe Que usted descansa y la pase buena Buenas noches Yo a dormir también Yo a dormir con ustedes Muy bien Yo también Yo me voy a ver ahora Los juegos artificiales Y a la camita Muy bien Pues muy bien, Rafa Muchas gracias, Rafa Por... Por los sting que has hecho Nada Nada, tío He hecho lo que he podido Y ya está Nada, nada Más de lo que has podido Joder, no te has matado ninguna vez Ya has hecho más que nosotros Así que fíjate Y a prepararse para Le Mans A Le Mans Esas van a ser buenas Sí, sí Pero que también no se ve nada, eh Ya te aviso Te pongo en el antemano Bueno, pues para eso Tenemos las gafas, tío Que están ahí craqueadas Va a haber que comprar Las gafas esas para la noche, eh Aunque sea Sí, sí Vamos Ya te lo digo Negro no se ve Yo ahora mismo me las quito Veo la pantalla del monitor Y lo veo Negro, negro, negro Y aquí vamos Aquí veo Hasta la Todo, todo Ya veo todo A ver si va a ir todo el mundo Con las gafitas Por la noche, tío No, es que no tiene Jalas de negros Absolutos Puros Ya me he dado cuenta En el Elite de Angelus En el Elite de Angelus El universo Que se ve todo de negro Se veía como grisáceo Digo, qué cosa más fea Se ve ese grisáceo Y aquí pasa lo mismo Alberto Quiere correr ya Yo entro de muy buen amor Albox Madre mía Tengo los ojos Bueno, no nos queda nada Básicamente Más de la mitad de carrera Más de la mitad de carrera Más de la mitad de carrera Sí, sí Por eso, por eso A ver Ya en cuatro vueltas Sí Voy a hacerme el cajé, tío Joder, y claro que un chute de agua Porque no te he mirado yo, ¿eh? Yo te veo para coger el coche Un ratbol Un ratbol Un ratbol Bueno, chicos Que tengáis buena suerte Y siento no Mira, te voy a dejar pasar Pasa, pasa, pasa Tira, tira Que no te molesto Nada, coño, Rafa Joder, joder Nada, nada Ya está bien Tira, Peter Venga, pasa, nada Una suerte, ¿eh? Venga, Rafa, gracias Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana A ver si puedo ir detrás de esto un poquito para ver Joder Bueno, onda frenada, hijo mío de la more hermosa Madre mía, si es que Sin intuición no se puede hacer ninguna curva, ¿eh? Pues no sé yo si ha sido buena idea dejarle pasar a este cuando ha salido el box Claro, es que esta zona lo haces bien Le va a meterse la revirada Se mira Acordaros, ¿eh? Chicán final, cono rojo No os tiréis en el cono anterior ¿El qué? En la chicán del circuito nuevo La última chicán antes de entrar al circuito viejo Cuando frenes, busca los conos rojos Porque los conos de los otros conos no son los de la trazada Que mira cómo van, tío En esta parte La madre que los parió No, 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 no Tú vete, vete Yo voy a mi ritmo ¿Por qué no? Vale, yo soy el tío Gracias, que buenas noches A todos han estado interesante Me ha gustado mucho y me ha dado a lo que no Gracias, Jason ¡Gracias, Jason! ¡Gracias! ¡Hija de la cara! ¡Jajaja! ¿Se asignan ellos? ¡Jajaja! 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 Bueno, pues un 737 Vertex Metro Sport En box... Bueno, no se ve en los coches Buah, aquí se ve en los que vamos a la vuelta Buah, si no se ve nada, pío Yo no sé cómo está entiendo esto, ¿está? Esto sí que son los campeones, tío ¿Eh? Ten los de XBD XBD Nadie me ha hecho para levantar el morro, ¿eh? Sí, tío Oye, Diego, que es que acabar esto así ya es un... Vamos... Pasar la noche ya es una puta victoria Vertex... Uy, que se mata, ¿dónde vas? Es que claro, hay muy rápidos, tenéis un accidente, al final te voy a comer Es que me da ganas de levantar el pie, que se vaya tres segundos y tranquilo Tierra, la verdad que se tiene miedo de todo El puto es el puto Es como ir a ciegas, totalmente a ciegas ¿Qué hablas del Team Matt? ¿Qué es lo que va primero? Es el que te ha recortado 6 segundos en el entrepuetas Eh, entrepuetas, de entrepujas No es la Evo Vertex no está en pista, ¿eh? A ver, ganamos una posición, ¿eh? Sí, bueno, bueno Podemos ganar una posición, Alberto No, ganamos una posición, ¿no? Sí, claro Todavía tengo que pasar a la meta Y mea dónde estoy ¿Qué es lo que no está? Cada vuelta... Cada vuelta... O sea, cada curva es... ¡Beeeee! ¿Hay nadie ahí? Vaya dos, cabrón ¡Uf! ¡Joder, tío! Vaya dos Oye, capaz con el coche en la cuneta Y nos ponemos a dormir todos, ¿eh? Yo... Yo no sé, yo pereza Yo tengo manos de... De seguir y de coger el coche, ¿ya? Hombre, yo no, tío Yo no tengo nada de alta Un café, una coca-cola, un calimocho De esos tuyos, tío Vale, mucho, vamos Yo tengo que darme un momento Es una agüita, coño Joder, con el puto bachecito de la entrada curva esta, tío Che, que no sé cómo trazar el puto carrusel Cuidar la salida del carrusel Porque parece que da ganas de seguir girando ¿Sabes? Debo pegar un polantazo Para salir de él Porque pienso que sigue y se acaba Y el de Mende vuelve a estar en box Estos son los que llevan mucho rato para hacer nada Una vuelta, como mucho Han estado mucho rato y vuelven a estar en box Pero es como justo ahí antes A ver si entre L, L y Vertex ganamos dos posiciones ¡Ah! ¡Oftrack! Lo compramos Y la mayoría ha sido con las hostias O sea que si no llegamos a tener hostias Fíjate tú Me ha hecho gracia antes cuando he visto el show de ciento y pico vueltas para acabar Digo, madre mía, si nos queda más del doble de lo que hemos hecho Es que soy capaz de hacer esto a fondo, ¿eh? O sea, sé que se hace pero no, no, no Llega 51 Ya ves Esto va más lento El que va adelante Está pasado hace poco No entiendo que ahora estaba mirando a lo estás cogiendo El que va adelante es el que le he dejado pasar en la salida de box Salida de boxes y yo he frenado un poco más y le he dejado No he dejado tirar delante Total, para dejarle, porque me iba a estar igual dando luces luego No, si a mí, yo no pillo a nadie, a mí me está pillando todos Pues sí que pillas, sí, que ya... Lo he hecho a dos, deja pillas seguro No entiendo que si el BL están... Se han parado Estáis en la misma vuelta Vale, me voy a hacer un café o algo, tío Vale Me da tiempo, ¿no? Caldo, vueltas De vueltas Ay, ya he apostado malos en volante No me voy a explicar, güey ¿Me saluda? A mí me da la sensación que podría ir para el muro ahí, en esa curva, tío Pero a la posición Venga, vamos Si es que no se ve ni... Si ya es puta esta curva Has rodado, aunque no sirva de nada, pero para motivarte Cuatro segundos casi cinco más rápido que el de delante No me motive, es que no lo neces... Yo voy a ritmito Uf, microporte Me ha pegado Es que es eso, tío Es que es pura intuición, eh O sea, trazar Cerrar los ojos y venga Sabes que estás para aquí, pues te tiras Sí Porque lo que es ver, ver, hay curvas que no ves, el vértice ni, y vamos Ni de ninguna manera Eh, rap, es treinta y ocho, tío ¿Ves? A veces no por ir más rápido Con arroz Me he recuperado cuatro posiciones Y me he pulido a cenar Eh, ¿dónde vas? Bueno, he tenido que pegar un doble freno, eh Si no le enchufo Si no le enchufo, tío Esta curva no soy capaz, eh Joder No sé cómo se puede conducir tan agarrotado, tío No sé cómo se puede conducir tan agarrotado, tío No sé cómo se puede conducir tan agarrotado, tío Sí, sí, sí ¿Qué suena la cadena? ahora ha sido un fail porque no sé dónde ha sido pasaba que salía esta curva muchísimo cuidado lo decía rafa una y otra vez pero es verdad esa curva de izquierdas que tienen mucho cuidado porque llegan muy rápido y no se ve y madre mía vaya a sitio donde se ha ido a parar casi uf ah no he puesto a ti no lo he cambiado cuando he salido pensé que lo había abierto o por fin vemos algún azulito en el relativ y y y que estrés por dios es que claro el grip que tiene la pista es increíble pero es que claro la confianza que tienes es cero no pero puedes yo creo que se puede arriesgar mucho más pero claro bueno ya me ha hecho la leche con baile azúcar y una pizca de café hay una pizca de azúcar y 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 Muy bien, yo me he hecho un cortadito que ya me lo he tomado hace un rato. Cabrones, que yo ni hice nada, ¿eh? ¿Quieres cerrar? Bueno, un chame no lo tengo, la verdad. Yo creo que tengo el estómago que está cerrado. Pero ya te ha cambiado la cosa un poco, Alberto. Espera que he coja el coche que me va a cagar en la puta, tío. Me ha empezado como en el bate así, me parece. Es algo como si eres a cero, eh. O sea, ahora mismo es mí, eh. Pues mal vas. Vamos, joder. Ahora mismo, ya te digo. ¿Qué pasa con la gente viviendo, primo? Que no hay nadie. ¿Qué pasa? Pues si te has ido a dormir ellos también. Cago de esos, venir aquí, eh. No sé quién está por ahí, a ver si es. Oye, ahora tienes que meter en el puto Twitter. Me cago en Dios, Raúl. De la hora. Sé que está irra seguro por tutu. A ver si os pronunciáis, va, los que estáis ahí, que me sale que estamos cinco en directo. Venga, y en Twitch. Quiero más gente, vamos. A ver si. En el morao. Chicos, vamos, vamos. A dar dos ánimos, a dar dos ánimos, a dar dos ánimos, que ya a mi sólido, que no se ve con... con confianza. A ver si se pronuncian, a ver si se producen. Venga, pasa, tronco. Lo primero que se pronuncia en YouTube dice Alberto que le manda una tapa de... una tapita de... de cochinillo. De la calle Laurel. Es que no se venía hostias, tío. Es todo un puto intuición, tío, esto. Yo creo que la gente va a llevar la trazada puesta, eh. Pues sí, 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 porque como vayas con la trazada, te digo yo que no va a hacer ni... ni un cuarto de vuelta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la trazada... lo único que va a hacer es distraerte. Creo que no. Lo digo yo que sí. Va a probar esta estimada. Esta vuelta hay a boxes, eh. Te quedan dos puto a cero, eh. Sí, claro, y mira donde estoy. Ah, vale, perfecto. Cuando te jode. Jode. Que haya pasado meta, tío. No estoy, eh. Este es el cabral ese, tío. ¿De qué coño es tan rápido? Vaya mía, vaya forma de trazar. L... T... N... Está muerto. Sí, sí, está cambiando. Ojalá lo sabéis, ojalá lo sabéis que están perdiendo vueltas y mejor. Bueno, de 47 hemos subido al 38, eh. Poco se habla, eh. Poco se habla, eh. Te he dicho. Madre, eh. Ganábamos la de Vertex y la ganábamos. Vertex, el de ahora que... En los últimos... De esto hemos ganado. Bast... Que ya está pendiente. Bastadito Racing. Bastardito? No! No es que no es. No no. Bast... Bastadito Racing? Contex Noter Score? En los últimos... Vertex original, Primaverso. Oh, esa gente, vamos, aquí, tres despertadores, que grande! Venga, vas, a mí te la puestas. Jajaja, despertarle a Alberto, que está dormido. Oye Diego al final no se ha pasado con sus acertijos Diego fatal eh, Diego fatal eh, te pones una falta tio Diego como pasa me va a quitar el mod Mira lo que te dicen por Youtube Alberto Mira lo que te dicen por Youtube Te pones que miras Alberto si me cambio Hombre pues es el unico que te puede ofrecer una rapita en la laurel creo Y Asier dice que el de un top 30 seguro Bueno bueno Top 30 estamos ya Asier por cierto que antes no te lo he dicho el gran spot eh Si si Estaba todo por cabrón Muy bien Volvería a dar cosas antes que yo Y Salvita Y Salvita está bien Salta igual tío Pero que es que estaba liento tío Vienes a la otra cosa tío Yo tuve visto desde ese punto mal Esta tarde has estado mal Estabas más pendiente de tu Twitch y de tus seguidores Pero si claro por supuesto Estabas en plan de tu Twitch pero ahí profesional Mamón Tío tío que estaba más pendiente de De lo que va a hacer De mi que... de mi que... de mi gente de categoría Compión, copión, copión, copión De mi mierda de categoría primo Porque como Dios insulto Bueno pero es tu mierda ¿no? Exacto es mi mierda buena primo Es mi mierda de categoría Es mi mierda de categoría Si que eso me ha pasado en esta vuelta antes Si Sí Es mi mierda de categoría De que te concentras soy yo Venga Si tío Eres una maestra Eres ese amigo que mi madre me diría No te juntes con eso No te juntes con eso que gané Ya te digo que no te uro eh Que te he dicho eso ¡Eres un personaje! Que debo vino Toma droga No te alejes de... bebé vino y no anda con mujeres youtube otra vez tengo el primero detrás tío pero en serio pero que tiene el primero conmigo la gente se va quedando por el camino no pero vueltas perdidas aquí y acabos con el mes de arriba, con eso a la parada no se los segundos están a 1 minuto 42 quedan 11 coches en vueltas hace un poco, bueno cuando estaba estupcionando creo que he dicho que quedaban 13 11 que la siguiente pasada por meta ya será 10 porque pone que el que va a 11 está a 9 minutos 4 yo creo que el lucas front este va un poco más tranquilo que el que iba primero antes ¿quién? el coche 1 pero el que va el piloto, el lucas este parece que no se acerca tanto a mi es que es un 822 cabrón eh va rompiendo el crono no, cállate alberto que eso me lo has dicho antes y mira lo que ha pasado me lo ha roto 3 veces me lo he dicho 3 veces si, si, luego al final le he roto el coche a ver el crono me esquiva primero antes el team, más que ese se ha llegado a hacer en la noche se ha llegado a hacer... los que salían primeros si nos han matado vosotros si no, 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 no no, 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 off-track, vale lo compro que eso es todo cuando no estas viendo la... la cámara on board y oyes no, 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 no si, si, no, si no, 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 no es que el volante tío me ha dejado roto eh, he hecho los opcionales y... y aun así no es mucho pero molesta tío vale, mira tío Buenas noches. Buenas noches, Sierra. Bueno, pone hasta dentro de otro latejo. Yo he denunciado que se va a dormir, ¿no? Muy buenas noches, pero quizá... Igual va a hacer deberes. Y luego vuelve. Es que pone, claro, el supuesto por la hora, pero pone hasta dentro de otro latejo. A seguir por la negra. Esta vuelta va bien, porque voy perdiendo solo nueve segundos, ¿sabes? Ahora voy sin gasolina. Curva tranquilito... ¿Me toca a mí, no? Sí, señor. Va a ser que yo trostino me hago, seguido. Te lo dejo, ¿eh? No estoy nada apareciendo. No, 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 tú tranquilo, yo tampoco. Yo te lo cedo con mil amores. Este, el siguiente y el siguiente. Venga, chavales, que yo confío en la noche, va. Yo tenía la cagada antes, pero vamos. Ahora muy buen vestido. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que la noche está oscura y alberga horrores. Y en la oscura de algunos, flores. ¿Cómo lo va a decir? ¿Tenga, Alberto? Alberto, primera vuelta. Mucha calma. En serio, ¿eh? ¿Cómo es eso? No sé qué hay buena letra. ¿Cómo es calma? Despacito, con calma y buena letra. Este circuito no me lo sé, tío. O sea... Y muy importante. Estas primeras vueltas, calladitos, para que Alberto te concentres y veas. Porque es que es... Es muy hija de puta, tío. Es muy hija de puta. Cargar 104,9 litros. Ya no me paso, ¿no? ¿Ahora me habla el sote? ¿Ocho horas después? Muy bueno. Tres. Thank you. Dos. Uno. Ya de todos que han ido delante, este avión es muy buena. Ahora casi me hubiese... Mira, reparaciones 0.5. ¿En serio? A ver si es el poquito del volante. 0.5. Mira que es desgraciado, ¿eh? Ya tendría cojones que el volante torcido es duro. 0.5. Sí, sí. Y esto es a mí la hostia de antes. Me cago en la vida de Dios. Joder, ¿a poco me has atropellado? ¿Qué os hago? ¡Hombre! ¡Vamos! No, yo no, ¿eh? No lo haría. ¿Seré cinco? Hostia, no, ¿eh? Vamos a perder todas las opciones. Que me estoy mirando. Bueno, poco a poco he cogido un poco de confianza, pero tampoco mucha, ¿eh? Para dar las vueltas. Ya, ¿puedo tirar? ¿Queréis ir como mío o no? Después de ir a esa albita tiras un... Ahí, voy a encender el monitor. Te he tirado un boom. ¡El otro día! Con el micro abierto, ¿no? Algo fue, algo de eso. Pues eso no, algún batónica. Bueno, al final, mira, 832, 832, 27, 28, 22, 27 con la parada. Bueno. Ah, no, son tres horas de cuatro directos. Bueno. ¿Cómo va el volante Alberto? Toda no está igual que antes. ¿Derecho? No me jodas que a mí me lo ha puesto torcido porque lo ha salido de la punta a la polla. ¿Lo tiene derecho? Con casual, Arturo, eh... Calíbralo otra vez. O sea, no calíbralo, sino en el Racing, ¿sabes? Izquierda, derecha... Pero creo que está bien. Ya, pero no sé, por... A ver... Porque es que curiosamente Rafa decía que le iba bien, a Arturo, a Alberto ahora también... No, pero mira, esto lo tengo puesto y lo tengo... Bien. ¿Se cuadra con la imagen? Sí, sí, sí. No sé. Buazos, tío, yo creo que son buazos, no me jodas. Bueno, luego, eh, tampoco me ha molestado mucho, pero bueno, luego a las malas, si veo que la siguiente vez me lo hace, pues cuando acabe mi turno salgo y vuelvo a entrar, ¿sabes? Parece como que... Yo iba a decir, no, no, pero no, no parece. Iba a decir como que levanto un poco la noche, pero no. Hombre, mira, se ha vuelto a conectar el Fernando Fireball. Avisarme de cuando vengan por detrás porque... Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora... Voy a ir a... No va a tardar mucho en que me pille el otro. No, 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 la gente va muy loca, o sea que... Acuérdate en esta frenada, tío, los conos rojos. O sea, búscalo con los rojos. De la izquierda, de la chica. No tiene puesto la cámara de cockpit para no quedarse sordo. Pero si se va a cenar, la puede dejar puesta para que los de YouTube veáis. Que te dice Ale por el chat. Que pongas... Ah, vale. Eh, copy. Bueno, pues la pongo y me voy, y luego en un rato... Lo... Vale, vale. Dejó... La dejó con el Relatif y que todo, o lo dejó sin nada? A ver qué dice Ale. A ver qué dice Ale. La dejó así, Ale, sin nada. O dejó con... Para que veáis el Relatif y todo eso. Decirme gente buena de verdad. Con Relatif, vale. Venga, pues chicos, vengo en un ratito, ¿vale? Suerte Alberto, y tranquilo. Aproveche. Gracias. Gracias. No veo nada, tío. Bueno, anticipa. ¿Qué tal la prima es jodida? Luego le como que le vas pillando un poco el rollo a la noche. No sé. No sé. No sé ahora. Ha quitado seis segundos, el de atrás es... No, va en posición 13 también, por algo eso. No solo porque tú ahora vayas más bien. No sé. Yo tengo que concentrarte porque es mucha intuición, eso. Mira, hay algunas que no se ven, pero bueno... Por la marcha que llevas, al final... Por eso es de eso ya lo mismo, tío. Ahora, sexta izquierda. Deja que va a ser yo. A la tercera. No, pero sexto. Lo pido esta vez. Estoy cagado, tío. A ver, estoy tranquilo. Estoy tranquilo en concentración porque es eso, es el circuito que lo sabes y tengo que Saber en todo momento dónde estás, en las putadas, y a veces pasa que hay un primer momento que te pierdes. A veces pasa, pero sobre todo no estás concentrado. A mí me ha pasado dos veces por eso. Y la cerraza fue de todo. Y tienes el que detrás está a dos con dos. Tío, se me ha dado mucho el coche, tío. Tío, se me ha dado un poquito a la derecha y la frenada fuerte en segunda antes de llegar a la zona de carrusel. Aquí cuando llevas el piano, va, ahí está. Voy a tener carrusel. ¿Puedes pasar para arriba? ¿Sí? Aprovecha y que pase, para que no te pille la salida. No me pille, tío. Vale, en total. No me pille la ver. Hola, Marcos. ¿Cuatro punto dos? Algo, si te iba a decir ahora mismo, algo ha tenido, ¿eh? Algo ha tenido porque estaba a dos. Un susto, algo ha tenido. Un saltito. Se me va mucho, ¿eh? Se me va muchísimo enfrenada, ¿eh? Se me va muchísimo enfrenada, ¿eh? Pues estaba 18 grados, la pista lo que hablaban antes de Rafa y Arturo. Que, claro, las ruedas están para la temperatura más alta. Tampoco hemos probado temperaturas ni decir, bueno, pasamos bien. ¡No, tío! Me ha ido, me he tocado la mierda. A ver... Vale, vamos a salir. ¿Bien? Yo creo que todo está bien, tío. ¿Que no? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿no? Tampoco me he banderita. No pasa nada. No pasa nada. No hay que ir nada cómodo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No sé cuánto iba de punta, pero he cogido 2.51. No sé cómo estábamos antes, pero bueno. También cuenta que no ha salido lanzado. ¿Sabes? No has entrado en la curva que da acceso a la recta bien. O sea, dirías que está en talad. Pase este, tío. 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 Música Música Mira el nuevo tiempo turquillas de diseño para recién 36, para un boxeo un rato, pero está en una vuelta. No, no lo he tocado, pero no lo he confiado tío. ¿Has querido toque? No, no lo he tocado. No lo he confiado tío, o sea, no me gusta el coche como va. Se mueve mucho tío. Pues levanta el pie ahí más lento tío, ni que sea a 8.40 a la vuelta. Da igual, la cuestión es no matarse ni tener que perder. Ni si te matas donde lo que haces, pero que es preferible ir a 8.40 a la vuelta que matarte por querer apurar. Es que no quiero apurar, que me pierdo tío. Y salva así, sin postre, sin postre. Nada. Es que no sé dónde estoy tío, me pierdo todo el rato tío. Ah, el coche va como lo he cogido de boxeo tío, pero creo que me pierdo tío. Es que no... Vamos a ver entrar agua en la noche. No es hasta las putas tardes buscando el 8, 12, 8, 11, días de tiempo haber rodado. A veces no hemos rodado una mierda. Me voy cantando curvas si quieres. Ok. Vale, muy bien, pero vamos, yo tengo que ver perdida tío. A todo rato. Vale, ahora como que tiene un poco, que lo he estado también enviando el móvil. Aquí generar un poquito y cuarta. Aquí hasta segunda. Vale, es grande tío, que es porque es la que no veo bien. Y ahora ojo que esta, que se hace así en tercera aquí, que puedes perderlo fácil de culo. Está muy cabrón tío. Vale, el cartelito, la tercera. Gas a fuego. A fuego. A fuego. Me estoy colando tío, porque no he jugado en el último mes, pero estoy jugando hoy. Aquí, aquí se me va tío, tengo. Me va tío. Se puede hacer a fondo tío. Pues no se hace a fondo. Acuérdate aquí de levantar un poco antes y bajar a quinta. Anticiparlo a como se hace normal y ver que se va. Se ubican, ¿no? Sí, sí, sí. Para un sol. Deportivo. Sí, sí. Está perfecto. Eso es eso. Si ves que no, pues se baja el ritmo tío. Y al menos es la noventa. Acuérdate que esta es la zona más jovenilla. La plaza es la cuarta. Lu. ¿Ven las correcciones de volante que tengo que hacer tío? Los turquilla han salido de boxes ya, pero bueno, están en una misma vuelta, al menos ahora. Todo lo que tú dices, que la temperatura está muy fría, y las gomas... ¿Sabes? Metes el coche mucho más de lo... y claro, te voy a correr, tío. Creo que es eso. Sí, probablemente. Esa que está la pista está a 18 grados. ¡Pero tío, pero por qué, tío! Si de verdad, tío, me supone que está nervioso. Ahora sí que me ha tocado el coche. Ahora sí que me ha tocado. Ahora sí que me ha tocado, tío. Sí que me ha tocado. Eh, ¿cuántas vueltas has estado? Dos. Lo digo para la gasolina... Esto es Arturo, ¿qué sabe? Yo ahora mismo no sé cuánto habría que poner. Ya han... 30 o menos. Bueno, no, lo quito, claro, lo que hago es quitar la gasolina. ¿No? Quito que te ponga gasolina y ruedas, y pa'lante. ¿No? ¿Eh? Que quito, que no te eche nada de gasolina ni ruedas, y cuando repare, pues sabes que es igual. Bueno, a ver, si hay media hora de reparación, no, pero si es un... A ver, no estoy confiado, tío, de verdad. A lao, tío. Yo te he quitado gasolina y ruedas, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Me he acabado dos veces, tío. ¿Dos veces? Dos y un trompo. Lo que pasa es que la primera no ha hecho nada, el trompo nada, y ahora está aquí deteniendo que sí. Ahora le obliga a entrar. Que lo que he hecho de momento, Arturo, que pasa contra las tomadas, he quitado gasolina y ruedas. Vale. Si vemos que ahora la reparación fuese media hora, pues ya no, pero si no, que siga él. La próxima vez... Jack. Tengo el cero de confiar, ¿sabes? Jack. Dime. Tengo confianza cero en mí ahora mismo, tío. O sea, sí, te lo digo. Bueno, Alberto, no te preocupes. No tengo nada, estoy totalmente desorientado, tío. De verdad. Desorientado, no, lo siguiente estoy. 20 minutos. Bueno, pues nada, ya está. Espérate, digo, no tengo nada de confianza en mí ahora mismo, tío. ¿Qué quieres decir? Que no voy a coger el coche. Pues entonces sube la gasolina. 20 minutos, 8 y 8, 16, nada. No voy a coger el coche, tío, porque no, o sea, estoy todo el rato... Es que estoy desorientado totalmente, tío. Nos vamos a poner la P40. ¿El qué? Está subiendo tú, ¿no? Yo no. Lo has subido tú, ¿no? O Alberto. No, lo estaba subiendo solo. No, lo estaba subiendo yo. Ah, vale, vale. Pues ya está. Va a caer el Tiroff, que no lo había... Bueno, igual se lo ha quitado ya. No, porque ya... Pues nada, tío. Lo he copiado a hacer el mío ahora mismo, o sea, yo solo te digo así. ¿En qué minutos, tío? La hostia no ha sido para tantos. Yo es que no entiendo esto, tío. A ver, tío. O sea, no sé. Madre. Pues el culo está... No, que le he dado buena hostia, tío. He pillado, creo que he pillado el piano. Ah, es que... Y se me ha ido del todo, o sea, no podía hacer nada, ojo. Y estaba yendo con pie levantado. A ver, vamos a perder dos posiciones, que tampoco vamos a perder... Tengo que no... No tengo confianza en mí, nada. Ahora mismo. Así como por la mañana, ¿sí? Ahí, de día, ¿sí? Ahora no tengo nada de confianza. Pero nada. Cuando he dicho 20 minutos cada vez peor, no me refiero a ti, ¿eh? Me refiero al juego, que también... A ver, ha sido una hostia bien, pero tampoco, no sé. Es que yo, por ejemplo, me he pasado a la misma. Pero no, que ha sido buena, ¿eh? La hostia, ¿eh? ¿Eh, tío? Ha sido buena. Y la primera también, creo. Vamos, ya. No recuerdo bien, pero... Pero la primera, ¿qué quieres decir? La primera de esos fin. Esta, sí, sí, sí. Pero es que estamos en eso. En esa no te ha puesto ni reparaciones. O sea, no te ha obligado a entrar. Y no ha sido tampoco tanta diferencia de hostia. Por ejemplo, la primera hostia que te has pegado esta tarde, que hace un minuto con 40 segundos. Pero noto como cuando he salido de boxes para el coche. Es exactamente igual, que se me va para todos lados el coche. O sea, no lo puedo controlar, o sea, no puedo. Se me va para todos lados, tío. Tengo que andar corriendo todo el rato, tío. Tenemos que haber probado también neumáticos, haber probado y decir, bueno, pues a partir de la noche las presiones en tanto. Pero es que no... Ya te digo, no voy... Se me va, tío, el coche para todos lados. Es que no lo puedo llevar recto, tío. Se va para todos lados. Vamos a tenerlo en cuenta para alemán. A ver. Sí. Cuando hemos entrenado malamente. O sea, porque no hemos entrenado nada. Lo único que hemos hecho ha sido poner gasolina, intentar dar vueltas y hacer vueltas rápidas. Sí, sí, sí. Bajar los tiempos. Esto no es entrenar, esto es dar vueltas y a ver qué pasa. Cuando uno entrena, pues tiene que probar cosas. Nosotros no probamos nada. ¿Por qué? Porque nunca vamos a jugarnos nada, ni vamos a divertirnos y a hacer la carrera. Punto pelota, ya está. ¿Qué pasa? Pues que hay que probar cosas, hay que probar la noche, hay que probar presiones. Hay que mirar, así subiendo un poco el coche es más estable. Hay que mirar muchas cosas. Por eso digo que no... Que vayáis a correr por la noche, probar de correr de noche y sabéis que a 18 grados las presiones en vez de en tantos... Subirle un par de puntos, como mucho uno, porque yo me he dado cuenta antes de que, por ejemplo, lo he estado mirando y le he dicho a... Mira, por ejemplo, ahora la parte izquierda, las ruedas izquierdas están en 54 grados en la parte exterior y 76 la trasera. Las ruedas derechas están en 81 y 83 y 56 la exterior y 70. ¿Por qué? Porque están muy bajas, están muy bajas las presiones. Está la pista en 18 grados. Tenemos un punto a las de delante, las de detrás. A 141 y 130 metros. Ya no perdemos nada por probar. Claro, si va tan mal, yo a ver... Yo ya tengo, yo, el coche no lo puedo llevar recto. Bueno, pues súbele... La última vez... A ver, sí, sí, escúchame, Jack, escúchame, escúchame, si con 37 grados las presiones son así, con 18, un punto, habría que subirle por lo menos dos. ¿Pero subo dos? Súbele dos y se prueba, oye, ¿qué puede pasar? ¿Que nos volvamos a estampar? Ya está. A 145 delante, 141, pero hay que acordarse como subió dos puntos. Para cuando salga de día. Pues ya está. Yo ya te digo, yo no lo valgo llevar recto desde que lo he cogido la anterior vez, que lo he estampado. No lo valgo llevar recto, el coche. ¿Será mi volante o qué coño será? Pero vamos, yo no lo valgo llevar recto, el coche. Se va para todos lados. Y eso, ¿y la cojera que llevo de noche, vamos? Ya, lo que... Es así, o sea... Es así, o sea... Pero si es que es normal, Alberto, ¿qué hemos entrenado de noche? ¿Un día, dos vueltas? Yo, nada. Yo ni eso. Ni eso. Pues qué queremos, tío. Nos metemos a la aventura, pues ya está. Así es que ya está. Ya, pero no, tío. No puedes estar todo el rato en puto boxes, tío. Estoy rayado, tío. No... Bueno... Ya, mete de una hostia. A ver. Y luego me meto y otra. Ya vendrán. No te preocupes que ya vendrán. He dado dos vueltas y qué tiempo... Bueno, no he llegado ni a dar dos vueltas, ¿no? Vuelta y media. Has hecho remove, ¿no? ¿El qué? No me ha contado nada de la vuelta, ¿no? No, digo, Alberto. Te he hecho el remove driver. ¿Qué me salía Rakes? Ahora me voy a salir remove driver. No, me salía y he entrado. Nada más. Yo no llevo nada de confianza. ¿No pasaremos o no lo pasaremos más? El 27. Sí, pero bueno, vamos a perder dos. Ya, ya. Yo por curiosidad quiero ver en qué están rodando los primeros. Igual me tiro de los pelos. A ver. O sea, 8-15. Bueno, este porque... LucasFron este... 8-17-16-15-19... Este va un poquito más lento que el otro. Sí. Pero aún así, tío, rodar en 8-15... Agüita, ¿eh? Claro, también el coche va mejor. Vuelta rápida de carrera... Escúchame. Vuelta rápida de carrera... 8-04-3. ¿Ya ves? Vuelta 29. ¿Sabes? Pues imagínate los primeros splits. ¿Cómo estarán? Con el bajo del 8. Están 12 minutos, ¿no? ¿No, Fox? ¿Vas a pararse? ¿Eh? 12 minutos, ¿no? ¿Más o menos? No, 14 y 2. Vale. Va a apurar lo máximo que pueda aquí en la butaquita. Te goteo, no voy con nada de... La 1 de la mañana en el juego. ¿A qué hora será la de día? ¿Para las 4 empezar a amanecer? Espero, tío. Yo lo veo muy pronto. Bueno, ojalá que sí. Lo veo muy pronto a las 4. Tienes que se ha hecho de noche casi como en real. Bueno, casi, casi... Se ha empezado a hacer de noche a las 11 y pico, ¿no? ¿Hombre? 10 y pico. Y antes, yo me acuerdo que eran las 9 menos algo y había claridad, como he dicho yo, coño, pues como aquí. Bueno, pues Rafa ya era media y media. Había bajado bastante. Ya con Rafa, exacto. El primero de Rafa, casi a las 9 y media. El mismo momento que me iba a mear y cuando he llegado digo, coño. Sí, la verdad. Bueno, nada. A ver, voy a mirar... No, que tengo un móvil cargando. Iba a decir, a ver a qué hora amanece. A las 6 de la mañana, me parece. Aquí en principio es sobre las 7, suele ser cuando se empieza a ver eso. Mira, me dice el show de que vuelta para finalizar, 107. Nada. Me queda menos. Sí. Llevamos... El doble de lo que llevamos. Ay, Dios mío. La mamá es una puta locura, tío. Ya era complicado antes. Este circuito. A ver, sí que siento de que... A ver, lo que pasa es que luego, claro, como ya está salvando el Steam, pero las últimas vueltas ya como que te haces un poco más a la oscuridad, a la trazada, porque ya vas cogiendo un poco el feeling a la noche, a las vueltas, pero... Claro, yo, por ejemplo, la última, la vuelta de entrada a boxeo sí que venía bastante. No, no venía rápido, pero bueno, venía casi la mejor vuelta de todas las que era de noche, que tampoco era muy difícil. Mejorarla, pero... Y yo, la que me mataba, la que me mataba, iba a ser un 820 por ahí. Porque habéis hecho un 23 y me venía bajando casi 3 segundos. Pero bueno... Que es cierto que luego esto, macho, que como cojas confiada también... Agárrate. Pero bueno... Nada, paciencia. No queda otra. Ha entrado carracelas en la sala, no sé en qué equipo está la... No sé en qué equipo está la corriente, pero ha entrado y ha estado muy poco tiempo. A ver... En este no. En el Sode GT3... En este no está. Pedro, Enrique, Javier Horta y Pedro Rodríguez. ¿Cuántos equipos hay de Sode? ¿Había? A ver, me empiezo los. Tres. Ta, 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 a ver este... Bueno, mira... Así, mira... Sí, en el... Los que van 34, 36... Estos están en boxes todos también. Pues fíjate, ha entrado en el Sode competición GT3 24 horas, Nuremberg, Hashtag 1. Ha dado solo dos vueltas, puede ser. Pone 2, barra 4, 9, entre paréntesis. Y se ha salido. La doble estancia en el Relative. ¿Cómo? Ah, dale al candadito de arriba del Relative. Ahí está. Bueno, pues eso, ha dado muy pocas vueltas, no... De hecho, no sé ni cómo van en posición. Los Hashtag... Ah, pues van adelante. Van los 24. A dos vueltas perdidas. Fíjate, el coche 3, 28, eh. Ahora lo que te digo, la remontada, que se han pegado. El coche 46 va a quinto el 47, que salía 47 más esto. El que salía 52, que era el último... El que salía 52 va a 13. Los éstasis estos van todos puestos tú. Madre mía. ¿Qué 52 es que salían los últimos tíos? Y el coche 6 han quedado fuera. Va, bien, bien. Se ha matado el que venían LBN, Racing. Voy a mirarlo cómo va. Madre. Pues estos iban súper tranquilos, tío, por pista. Iban haciendo vueltas. Estos ya antes, cuando estaba Rafa corriendo, ya han estado un buen rato parados. Madre. Han salido y a las dos vueltas he dicho, vuelven a estar parados. Casi cuando entonces nos hemos adelantado. Y ahora mira cómo lleva el volante. Esto tiene que ser rato, ¿eh? A mí que no me jodan. Si estos no se pegan 40 minutos de reparación, viendo cómo va el coche. No, no, han hecho Tawin. Encima han hecho Tawin ya. Ha sido César, César Cabral. Ah, no, no han hecho Tawin. Y chiquen, me había blinqueado. Es que a veces sí, a mí también fuera. Hostia. Pero vamos, viendo cómo va el coche. Y lo que es el huevo, no me jodas. Sí, 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 sí. El coche va muy reventado. Yo no sé ni siquiera si. Esto es para estos más de 40 minutos, ¿eh? Va a 90. El problema es que como ven algunos por atrás, viene uno rápido, ¿eh? Esperemos a ver si no se lo come. La frenada. El dudo Vic este. No, ¿por qué no va a llegar? No, ¿ha levantado? ¿Qué está haciendo? ¿No llega? ¿No tiene gasolina o qué? No me jodas que se queda sin gasola. ¿Pero de quién me dices? El Ludovic, el que va detrás. Ah, sí, sí, se está quedando, es verdad. Es que no lo tengo puesto, pero... Lo he visto en el relativo, es verdad, que se estaba quedando. ¿Ha levantado? ¿Le han pasado dos? Bueno, ha dejado pasar, me imagino. Hostia, pero ha levantado un huevo. Yo pensé que estaba sin gasola. Sí, sí, sí. No, no, ha vuelto a levantar. Nos hubiesen pasado... Ah, está dejando pasar. ¿Nos hubiese pasado el EBN, coño? Ah, mira, pues sí, no han llegado, no han molestado a nadie. Bueno, espérate, a ver si va a venir alguno que va a entrar a la boxeo y se lo zampa. No. Madre mía, chaval, cómo viene. Alberto, ¿cuánto queda? Voy sentándome ya, de niño. Todavía te puedes ir, puedes ir a acabar, si quieres. Alberto, qué energíadito. ¡Ah, tío! ¡Anímate, anímate! No me apetece nada ahora mismo correr, tío. Que no pasa nada. Que te vas a tirar del marco, ¿no, Alberto? No, no, no me voy a tirar, pero vamos, o sea, es entrar a la boxeo es cuando salga yo ahora mismo. ¿Cómo? Que cuando salga yo, que es otra vez entrar a la boxeo, o sea, no estoy confiado, tío, para nada. Ponte la... Bueno, a ver lo que hago yo, ¿eh? Pero ponte la cámara cópita ahora cuando vaya yo, y yo qué sé, intenta... Me da igual, si es que luego el coche se me va, tío. Es que no... O sea, que es que no lo valgo yo al resto, tío. Bueno, queda un rato, ¿no? Que me voy a ir a mirar. Sí, te quedan nueve minutos. Vale, no te preocupes. Vale, vale. Y tengo ahí cuatro espectadores, pobrecillos. Os tengo puesto el coche, voy a poner un coche por lo menos para que veáis algo, porque si no, os tengo aquí puestos el... Vamos a ver a los primeros, por lo menos, como ruedas. Que veáis algo. Así a ver si se nos pega algo de cómo van. Es que, tío, les ves conducir y parece que van de día, macho. Pero es que es increíble. O sea, no te hacen... No levantan el pie... Es una pasada, tío. Es una puta pasada. Pero bueno, porque todo influye... Están los primeros por algo, porque tienen un nivel, un coche no lo llevan tocado, están hartos de entrenar de día y de noche, sabrán qué presiones poner de noche y todo. Si tú no lo mezclas, pues nos sacan 50 segundos por vuelto. Hombre, de noche no tanto, nos sacan 7 o 8 segundos, pero... Que en ocho minutos a pocos tiempos, sabes, cuando nos sacan 15 segundos de día, por decir algo, sabes, bueno, 15 no, pero unos cuantos también. Bueno, casi lo mismo, es un poco más de lo mismo. Pero es que los ves trazar, tío, y los ves, es que parece que van de día, tío. Un poco más tranquilos, pero no hacen ningún raro, ninguna corrección. Es que parece como si hubiesen perfecto, tío. Tío, tío, tío. ¡Ay, ya! Avisadme cuando os montéis para cambiar la cámara de coche. Yo estoy montado. En cuanto salga a pista. 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 una vez te acabará de cambiar la rueda rellena lo que queda porque tienen metidos 89 litros y por lo que sea ahora no te esperas a las opcionales y tiras no te cambia nada exacto como los que tengo si entramos aquí para echar el rato y divertirnos no merece la pena que no pasa nada tío pero te rayes de rayas los pocos ya sabemos que además hay que los que vayamos a hacer parte de la noche hay que meter mucha noche mucha noche porque luego cuando va lo coges de día es más fácil relativamente hay que tener un poquito más que es que voy totalmente desorientado que iba desorientado total y luego parte eso es que yo no sé cuántas veces se me dio acelerador a fondo pero vamos nada muy pollo muy poco también tampoco tengo tampoco muy confiado como para eso es muy difícil sabes sabes que puedes hacerlo pero no lo haces porque es que no tienes la convicción de hacerlo o sea se puede pero no no tenemos esas joder los cada vez que te pongo ahora siguiendo otra vez los de amarillo delante hay parado ya está reportando ya justo te he puesto es al final el relativ se ha quedado en la p 38 pero supongo que nos pondremos deberíamos de ponernos 40 y yo creo que 39 bueno sí claro bueno los lnv estos venían detrás y se han matado o lbn o como cojones si se han matado entonces de verdad que están en boxes no los aposito no la perdemos y estos no tienen para tres horas madre mía están ahí es ahí ay qué la mierda mierda tranquilo porque voy a tomar lo que pierda 5 10 segundos no pasa nada ya no te compliques está en los 40 el cual vamos a salir 41 40 porque 42 viene a 20 segundos te va a decir que está rodando ahora el 42 con posición ahora que está rodando 8 38 24 ha hecho la última y esta la va a hacer hay en 24 ah 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es que la información de las ruedas se queda bugueada, tío. No se ponen ahora cómo tenían que estar. Se supone que tenían que estar calientes. Es que eso no lo entenderé nunca de este juego. Es una cosa tan importante como las ruedas, tío. Son tan mierda. Y ya está. A la izquierda, a la izquierda. No, 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 no. Dale, bien, 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 buena, buena, buena. Buena, tío, muy buena. Es buena muñeca, ¿eh, por eso? ¿Te has librado, niño? Sí. No, no, eso es hostia, ¿eh? Eso es hostia. Yo, vamos, yo ya te digo que tal como estoy, vamos, lo dejo contra la valla. No, no, no. Escucha, si ves que va muy mal a las malas, hacemos, si ves que va mal a las ruedas, bajo la temperatura de las ruedas y mientras si las cambias, ¿eh? Antes de una hostia, paramos la gasola. No, pero no creo que vayan peor que como estaban, ¿eh? No, te digo por eso, pero que si ves que va muy mal, dice, oye, ahora quito la gasolina y pongo las ruedas como estaban. Siete segundos en la atrás, ¿eh? Ok. Es que no se ve un puto pezón, tío. Nada, no se ve nada. No veo nada, tío. La primera, las dos o tres vueltas, bueno, dos o tres. Sí, no creo que en el circuito se ve así de poco, tío. No, tío. La única es que hay un arma, tío. Eso dijo la gente. Recuerdo cuando el primer día que pusieron el parche este de las luces, o sea, de las luces desde la noche, se quejaban de eso. Yo me acuerdo de ir diciendo, dices que no se vea más de cinco metros del coche. Por eso que yo creo que es que podrían haber hecho un poco de algo de las luces del coche, que se vea un poco más. Ya no te digo direccionales, pero que enfoquen un poco más lejos, tío. Que no se ve, no se ve la curva a cinco metros, tío. Tienes que estar encima. Yo creo que en el circuito real, o sea, que... Tienes que ver más, tío. Ya hay luces que alumbran más, tío. Te imagino, ¿eh? No sé, he corrido nunca de noche en el circuito, pero... Y eso que son blancas, imagínate si llega a ser luces naranjas en los coches. No se busca a ver en YouTube. Un on-board de noche aquí, a ver cómo... Un R8, por ejemplo. Pone... No apto para menores. Bueno va, con ZT. Pone... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 5. 4. 3. 2. Está dando un poco de marcha atrás. Está en medio, eh. Por izquierda. Vete por izquierda. Por izquierda. Por izquierda. Vale. 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 Veamos acá. Vale. 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 poco no jodas tío te estás quieto claro estás lúcido macho y media que estás aguantando al coche 3 que grande eres que estás aguantando al coche 3 que no es el coche 2020 o sea no es el 25 ni el 40 pero qué chavos ha podido así pero que no sé cuántas vueltas lleva es verdad que va a dar más vueltas que nosotros tenemos gente antes que pero es un por culo porque no ves y en cualquier momento me mataré pero mientras voy muy bien de no se mueve la verdad aunque veas poco qué tal las presiones ahora van algo mejor nos las mantenemos y luego cuando salga de día pues y tiene está guapo correr amanecer también pues igual al amanecer también es un poco coñazo con el sol que bueno de todas formas como al anochecer no ha molestado porque había nubes y no cuando se ha hecho de noche no no molestaba nada veremos a ver cuando amanezca qué guapo tío ojalá verás corrido sí 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 eso lo dices ahora oye empieza a tiempo eh en ropa si hoy llevo un mes sin coger no un año sin coger volante como me meta es pa' liar ola bueno date cuenta Javi que por lo menos en estas horas tu madre no va a poner la lavadora no te va a preocupar pero por mí no me va a jugar jereme si no pero la man puede ser que sí porque lo asaban los términos 29 lo que pasa es que eso quería entrenar muy poco pero sí bueno pues si no corres la zona la parte de día sabes en vez de la nocturna caraj no a ver pero si la mancia en verdad recordar que yo en la HPDI corría hace años ya iba bien sí pero de día eh así eso creo que no tienen puta idea por eso te digo ah yo creo que lo que hizo Alberto igual para Alemán sí que salen dos equipos porque yo creo que con cuatro se hace bien Alemán sí, con cuatro Alemán se hace de puta madre nos estamos haciendo aquí con con cuatro yo creo que se va a correr ahora ¿qué? que yo creo que se va a correr que no hay que hacer un tutorial ahora me toca a mí luego te toca a ti tienes una hora para pensártelo cuesta vuelta le quedan allá a todo esto tres y esta pero toda la vez que ha salido te la has pegado Albert tú sí 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 bueno aún ha sido por solidaridad conmigo o sea que esa no cuenta sí desde ahí tío he notado el coche que se me iba que no lo controlaba tío yo me la pegué mira en la curva en las que vi en la gole tío en la subida en la curva esa que no tiene huevos curva de derecha se abre mucho tío en esta curva y la hace muy bien eh el de adelante joder pero en el cuarto le está siguiendo el ritmo en el cuarto no tercero tercero joder ahora ahora que siga concentrado el tito Jack que lo está haciendo muy bien mira esta curva creo que era no es de la zona rápida es más atrás Javi ya lo han pasado sí es donde te he dicho que se abría y se ha cerrado tú sabes que te digo de derechas que es rápida si el anterior si esa es la curva esa de la película de rush en la que están corriendo en este circuito que llueve mucho y se incendia el coche esa esa curva misma es la de esa es esa es la curva de nick y lauda la que me ha matado ya todo el rato de hecho si miras el nombre de las curvas te lo veras que es lauda ¿no? si la verdad la verdad yo me acuerdo que ahí es que es una curva muy engañosa porque tienes un doble vértice y es complicado es que no no me viene hasta bien para ver más este está ayudando a título estás ayudando a él porque gracias a ti está viendo bastante yo supongo que se verá mejor se va el huevo pero de noche no tiene huevos de hacerla a tope aunque sepas que se hace a tope los que pasan problema cara como falta nos falta apunta aquí igual se va un poco ya no estás casi no estás en rebufo yo creo que aquí te va a dejar estás a una vez a ver si se va o no para hacer casi todo 24 si coño pero nosotros tenemos una pérdida de 14 kilómetros de punta no es una mujer y se ha reventado persona vejez a ver a cuánto va el agua igual va a 260 ha perdido punta como va igual que nosotros pues eso nos ha ido el paso que corrió la cual dijo y por él la memoria de pezóncillo por último que corría el culo tío vueltón tío 821 muy buena tito pobre ya verá tres vueltas con esta ya que pero Al final todo esto no han corrido con nosotros, ¿no? No No han corrido directamente Ni con nosotros ni sin nosotros Y eso, tío A ver Vaya El otro día Javi adelante a Verstappen en este circuito Puro ¿Eh? Lo puso Alberto por el grupo, el vídeo Lo que pasa es que iba con un vasita él ¿Y tú que ibas con el audio? Pero el Max, ¿no? Sí, sí, con Verstappen, sí ¿Pero va a correr la 24 o qué? No sé si se habrán corrido al final Suele correr con Lando Norris Cuando hace alguna de las 12 horas de Monpanorama La corrió con Lando Norris y con otros dos Qué huevo ¿Qué tal va Raulito? Ya nada, tú ahí concentrado Qué ganas tengo de que salga de noche, de día, tío De noche, no? De día La puta Hasta las 7 no se hace de día, ¿no? Bueno, no lo sé Espero que sea un poco antes Que por lo menos empiece a aclarecer un poco la noche No, claro, en Alemania A las 6 y media, por ahí, le dije Ya... 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 Y se fue Bueno, oye, has aguantado un montón, tío Oye, tengo el micro abierto, le digo que espere Mico, wait, wait Jajaja Jajaja Esta curva hasta que la pillé, ya va Esta curva... La doy... De todas las veces que la he dado Creo que la he dado bien 3 De todas las vueltas Sí, sí, sí La curva... No, 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 no Sí, sí Aquí un vueltón... Cuánto es? Es el primero de 8 vueltas rápidas de día, en 804 Es que es que... Es que yo veo eso lo que me raya las caranas Que... Que yo veo al yaje y digo... Coño Que yo... Va... Va muy rápido, me entiendo para sacarle 15 segundos 804 de día de noche creo que han hecho 8 no sé cuánto era 15 15 14 el circuito muy largo claro imagínate además si son vueltas de 4 metros pues igual te sacan dos segundos decíamos también son gente que es más buena que no llevan el coche tocado seguramente las presiones adecuadas para la noche que nosotros no hemos subido puntos y todo eso mezclado pues y esa curva y sin entrenar la noche la estamos salvando bastante bien yo creo que la estáis la estamos que al final te atizo el cabrón y esta curva era si no era fácil la pasada hace un rato no la has hecho igual que antes y ahora en la recta estaba cuando has hecho esta curva estaba en plena recta yo me acuerdo una curva derecha muy rápido coño el coche aquí un doblado si césar con una vuelta salida pista y ahora el coche reventa y co el segundo equipo español no los de equis verdes no x ptera no el bn racing para llevarlo como lo llevan de reventado ya te deja pasar y todo tiempo de la vuelta ya le he puesto a zhang que era en ferrari si si entiendo que igual claro le he puesto a zhang yo a ver pero bueno igual jajaja no creo que entiendo jajaja 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 No! 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 Voy a arder al piano, tio! Agh! No tienes cabrón! Cuatro segundos, eh! Tres! Vale! 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 No ha sido mucho, no creo, no? No, no parece. Por eso. Es que los pianos de estos tíos... No, es que no se ve, tío. Es igual que no. Hemos perdido nada. Hemos perdido... 12 segundos después. Que puede ser luego igual. Un minuto y medio de reparaciones. Si llega. Pues ya no se, ya no me atrevo a decir porque... Uy, ya se. El humo ese es un bug. Siga la corbaja. Ah, onda. Están en varios sitios, los humillos esos. No, 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 no. Nada, tranquila. Tranquilo. Ten cuidado porque eso, la rueda sala del trompito. Eh. Nada. Dale poco zax otra vez, se va a rayar. Jajajaja. Dirá, yo viste que cojones, eh. Que no es, no es, no es Raúl. Pero el coche, el Ferrari está reventado, eh. Sí, sí, se han penado, o sea, si no, ha tenido un opción antes. Sí, joder. Casi un por dos, ¿no? Entiendo. Eh, sí, un off track. Sí. La dirección va bien, ¿no? Eh, pfff. Vale, dentro de lo que cabe. Eh, no he mirado la punta tampoco. No he entrado, eh. ¿Eh? ¿Eh? Que si no, que entre. No, lo que vea. Ah, no, bien. Lo que vea, eh. Lo que vea, eh. Como ya va torcida desde siempre, desde hace rato. Dos segundos por detrás, eh. Si no ha entrado. T-38. T-38. Bien. Bueno, de todas formas hemos, con todo lo que ha pasado, hemos subido, de estar el 47, hemos recuperado nueve posiciones, tío. Pues al LinkedIn no sé si le han metido sanción por el x4 ese que le ha pegado en Spa en las seis horas. Le ha hecho el lacito a uno en la primera curva y le ha dado un toquecito. Tienen que poner nieve como en Spa de hoy. Si, si. Si. Está guapo, eh. De cojones. Sobre todo para pilotar. Está guapo. Si de más va, Alonso. Va bien el coche, eh. Dentro de como va. Si. No se ha tocado nada, Alonso. Nada. Ya es que ha sido muy suavecito. ¿Qué me ha quedado por eso? Esta vuelta y otra. Había un momento que pensaba que la aguantaba, eh. Mmm. No, no, no. Con la tiranza final, tío. No sé en cuanto están rodando. A ver. Los de delante. Oh, pues llevan también el Ferrari. Bueno. Hostia, no ha... ¿En serio? No ha marcado ni una vuelta a tiempo. El... 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 El P37. Desde que ha salido. Solo ha marcado dos vueltas. ¿Y en el Ferrari? Sí. El Yuselgulf. El Ferrari lento delante dice, ¿no? No, 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 no. El que está en P37. Yuselgulf. Team Yuselgulf. Team Turquille Motorsport. Quieroates 35, ¿eh? ¿És que? El que whether? El que me voy desde detrás del 35. DeOO, bien, bien. Eso es bueno. El 35 está robando en 828 la última vuelta. Ay, que se me ha subido la corbata. Ay, que se me ha subido la corbata. No sé, pero los de delante del P-37 me han desaparecido del Relative. Tenía que estar antes del Gis-Chalteline este. Igual se han caído. No sé si será el que se ha caído. Creo que no. No me salen, ¿no? Soy yo que vamos a ganar la posición. El Yusukule se ha caído. Sí, 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 mira, se ha caído. Bueno, pues posición. Cuando pasemos por meta. Y XBD... ¿Tampoco está? El retiro de que me iba del de detrás, ¿eh? Ahora de repente... No, no te preocupes. XBD tampoco está en pista. No me sale. Y estamos en la misma vuelta. No, 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 no me sale. Es posible que ganemos dos posiciones. H2, sí. Vamos, a ver si nos ponemos P-36. Y XBD no está, ¿no? XBD eran de España, ¿no? Creo que sí. No sé. Tiene un TS. Es que tiene un nombre muy raro el tío. No será el Calum. No será el Calum Wright, ¿no? XBD, no sé qué razón no será esto. No, es el Nürburgring Black. Luis Santiago, Ginés Carvajal, Oscar Jiménez, Rafa Venteo. Anda. O Rafa Venteo no da ni una vuelta. En XBD no hay nadie ahí, ¿eh? No, por eso. Ah, Sancio. Bueno, pues dos posiciones al paso por meta. Claro, seguramente con la piñata buena y el dicho venga. Venga, va. Una vueltita más, Tito, después de esta. ¿Y a qué juego jugáis vosotros lo suyo? Al Battlefield. ¿Y todavía? Sí. No, yo el pool lo he desinstalado, de hecho. Porque no tenía espacio ya. Cada vez que ha actualizado el Battlefield me quedaba muy poquito. Y digo, cualquier momento no voy a tener sitio para actualizarlo, ¿sabes? Aunque luego me suban los gigas. Aunque luego me suban los gigas. La última vez me quedaban cinco, por la actualización. ¿Todo el Battlefield jugáis o qué? Sí. Sí. ¿Qué es? Bueno, jugarlo intentamos. Alberto se bosquea, pero lo... ¿Y han metido cosas nuevas o no? ¿Han metido en el Battle Royale? ¿Y eso jugáis? Sí, alguna vez. ¿Pero han metido mapas nuevos? ¿No es nada? De momento no. Madre mía. Y en el Battle Royale no creo que metan nada más, ¿eh? ¿Qué dije yo? No, pero bueno. Está bien, está... A mí me gusta el... Pero... mapas nuevos pegaban los esquemas un poco más activo. UsulWolf se acaba de conectar. Una más, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Sí, mi amor. El que a este paso se va a desdoblar es el 42, ¿eh? Tiene más rápido. Bueno, pero... En 42 le sacamos tres vueltas, ¿eh? O sea que... Don't worry. Tú al ritmo, ya. Olvídate del doblar, del doblar. Que estamos... Vamos a ganar dos posiciones ahora por la jerola. Te recuerdo que vamos a poner los 36 y estábamos 47. Así que poco a poquito, suave, suavecito. Vamos remontando un poquito. Y al amigo de Alberto. Está en boxes. Merlin Cooper. ¿Qué pasa, Cooper? ¿Qué pasa, Cooper? ¿Qué te pasa? Buena vuelta, tío. 8.23. Vuelta, vuelta buena. Está raro de puta madre, tío. 1.7 el de atrás y el siguiente 3.3, ¿eh? Lo digo por si... Luego le quiero dejar pasar. Bueno, es P36. El P35 está a... Una vuelta. Y luego ya... A3 está el... Hay 3, A3. En vuelta al líder, ¿cuántos hay? Solo seis pilotos. Casi cinco. Madre mía. Qué locura, tío. Sí, sí que tiene que estar guapo. Está la vuelta al líder y por la noche. Sí, pero bueno, es que solo quedan seis pilotos, ¿eh? De 52. En la vuelta al líder. Sí, sí, pero lo hicimos en el terro de ahí todo. Fua. No, después de todo lo que ha pasado, yo estoy contento, ¿eh? Estamos en una muy buena posición. Joder, ya va, eh. Nada, tío. Está genial, güey. Bien, pero parece a mí, parece que se ve un poquito... No, no, se ve un poquito más. Que aquí hay luces. Ahí en el pueblito. Aquí ya no se ve. No, no, es que no. Bueno, voy a apagar el monitor ahora. El segundo. Para empezar a hacerme un poco... A la noche. Vale, bueno. Ah, uno puente botín. ¿Qué hay en 120 litros? Eh, sí, sí. Me tiene... La vez subió el brillo. No, da igual, Javi. Toque lo que toque se ve igual. ¿Sí? Sí. Yo lo que hago cuando corro ahora por la noche es apagar el segundo monitor para que no me dé la luz del TS en blanco, tan blanco, sabes, tanta luz. Claro. Y aún así... Y aún así... Poco, poco y más. Si ya me has cagado de día, pues imagínate de noche. Mucho, chau. ¿Tú sabes cómo se agarran los koalas a los árboles? Pues así voy yo a agarrar al volante. ¿Tú en tu coche lo metes con una mano o con dos o con un sillo? Depende. ¿Cuál es la costumbre? ¿Una o dos? Depende. Si llueve, con dos. Siempre. Casi siempre. Si llueve los... Sí. Y si no, no... Si voy a la autopista, tranquilo, a veces voy con una, pero... Si quieres hacer un dos por uno, estás a tiempo, ¿eh? Sí, pero es que ese... no lo has terminado conmigo, tío. Sí, ¿de que puedes irte? No es que me pueda ir. Es que antes lo he pasado, luego sí que me ha recopido un poco. Mierda. A ver, hombre, si lo llevo así cerca, pues lo dejaré pasar, porque... Ya acabo por delante, en posición, pero... No, digo que porque tenemos que entrar a vos, está un poco toda la parte. Bueno, va. Te dejo que te concentres. No, digo... ¡Gracias! 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 Los bros falsos son en dos rueltas los que antes estaban más lejos y los de H.R.I. también Bueno, esperemos a ver 07 ahora, ¿no? Sí Qué puto madre Voy a hacer por fuera Vale Imagínate que... Menos mal que no ha pasado Imagínate que se va para arriba, ¿sabes? A ver Fue sesión mala suerte, pero... Supongo que lo habrá entendido ¿Qué puta es esta curva, eh? Joder Eh, quieto Ah, eso va a haber, eso va a haber levantado Bien, perfecto, no pasa nada Compramos el OFTRA Que nos sobran OFTRA Llevamos 43, tío Solamente Ahora que te quedan casi 200 OFTRACK, Alberto, no quieres correr ¿Qué? Que te quedan casi 200 OFTRACK por hacer, tío Vamos muy bien OFTRACK ¿Hay límite? 240 10 por hora 10 por vuelta Por hora 10 por 10 por hora no es tanto, eh Hostia, si hasta hace no mucho hemos hecho, ¿qué decíamos? Tenemos uno, dos, cada Sting Sin más, si de los 43 quita las hostias que nos hemos pegado y llevaríamos OFTRACK Que es verdad, es que un Sting a una hora Claro ¿No? Javi, lo mismo que el año pasado Que no me acuerdo ya, no sé Box, eh, Jack Si, si Además es que ahora la gasolina va diferente porque, fíjate, 13 litros te quedan Box, 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 box Hombre A ver qué pilla va... Ah, se la pilla, se la pilla Box, box Me da ganas de dejarlo en el coche Que se haga otro ya Que digo que eso Me da ganas de dejarlo en el coche que siga Muy buen Steam tío, muy bueno He hecho unas vueltas ahí Me quedo con la salvada Un par de ellas has tenido muy buenas Un par de ellas muy 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 buenas No con la salvada La primera vuelta que me ha sido Es decir, mira, el accidente 19 segundos Jack De opcionales Un poquito Bien, bien Ya está el Arturito El Arturito ya se ha estrenado Ya le tocaba Podríamos haber hecho que Javi entrenase un poquito Y a ver si me tío a correr Qué va tío Qué va tío Venga, cambiando ruedas Vámonos Una Dos Quizás es eso Arturo La primera vuelta Suave Pero luego Luego yo iba cómodo tío Vale, vale Perfecto Ahora voy tranquilo Hasta que me vuelva a hacer un poquito Casi, casi quita los opcionales con las gomas Todavía quedan nueve segundos Para que se haga más rápido Y el pijama Y el pijama Amorcito Bueno chicos Pensad lo que yo os quiero otra vez Y al volante lo veo Si al volante va derecho Prácticamente Un pelín sí Menos que antes Va a dejar pasar a este hombre Venga, va, va Ahí viene el 37 Lo tienes a 7 segundos Buah, chaval A la, me daba otra vez ¿Puedo dártelo por mí? No, pero no Coño, si no Luego me saturo más Es que cuando Entras en calorcito Es cuando lo tienes que Que dejar, ¿sabes? Cuando más a gusto Estás dentro Lo que cabe Rodando ¿Lo poro falso? ¿Estaban en boxeos Lo he dicho antes? No me acuerdo Lo he dicho ¿Quieres a 7 segundos 3, 3, 3, 10, eh? Sí, sí, sí Pero es que esta vuelta Tengo que hacerme, tío No puedo Total, que lo deuelo en te dio Ostras, bien A nosotros, que no es el problema Yo creo Estamos a 50% de la carrera Llegados Total Nos la van a dar igual No puedo que nos van a quitar Además, que me es igual Me da igual Como si me quitan 200 Claro Ufff Chau La verdad Lo he dicho No puedo Ahora sí. Es que parece que noto como que frena, es que no, 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 como que frena más el coche, tío. Uf, no sé, no sé, noto raro. Sí, la primera vuelta me noto muy raro, ¿eh? Casi cuando he dicho que patinaba, que me has dicho lo de las ruedas. Pero luego lo he dado bien. Y ya está. ¿Dónde voy, tío? Esta primera vuelta hasta que te haces, tío, es infumable, ¿eh? Joder. 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 antes de intentar arriesgar para abrir para no molestar les tío creo que de hecho no son los mismos que me ha pasado y cuando parado esta vuelta esta curva o como puede ser tío que después de una hora parece que haya perdido todas las pocas luces que tenía mi curva siempre la recordaré como el día que me estampe por primera vez la madre que salga la luz sabiendo que esto es a la fondo pero sigo levantando tiempo es imposible i i i i he salido a cristalos los pasos los pasos no como desliza el coche en la entrada a la recta en la curva última parece que entra bien pero da miedo el asfalto está aquí el verde está allí las la primera la primera la primera vueltas eso tío es si 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 es horrible pero los ripinos carníbulos no 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 ¿Cuál izarte tienes? Ah mira, no se que estará todavía, pero hace 10 minutos A lo mejor la ha dicho de mi entrada, ¿eh? Que Ichi ha entrado al directo y ha dicho... Ah, le he puesto... No lo he visto, tío, porque además le he puesto a oscuras ahora Justo, pues igual ha entrado cuando... Lo siento Ichi, no sé si lo estará... No creo que lo estáis viendo No sé, para... Justo cuando ha entrado al coche le ha pagado Porque si no lo veo peor, tío Se me ha olvidado decírtelo ¿Qué hago? ¿Para qué meto otra segunda giliboyas? Anormal, retrasado, subnormal Es que de verdad, tío, parezco bobo Pues no habré dado vueltas para saber las marchas en las que tengo que hacer las curvas No No me va a tomar un plazo de amor ahora mismo Ok, tío, yo me he tomado uno cuando he cenado No soy ningún profeno, esta cárcel Sí, no, parece que no, pero no es una tontería, ¿eh? Porque... No, 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 no Para nada Para la vista y eso... Para la vista y eso... Para la vista y la cabeza, brazos, muñecas, todo esto que te pueda dar, ¿eh? Tienes que no se ve la curva, ¡ah! Yo lo que estoy viendo... Ahora ya hace rato que no ha fallado y tal Esta mañana me ocurrió tocar el pedal de freno Que hace tiempo que sé que seguía sin estar en la posición que realmente tocaba Y se me cargaba el pie, ¿sabes? Lo del tobillo y tal Pues creo que por fin, después de... ¿Has conseguido dar con el punto? ¿Tres años? Sí Contándonos hasta los días de los mejores de los 22... Los 22... Los 22... Los 22... El 22... Creo que me va a poner... Me va a poner... Pero me va a molestar... Cuando esto... Estas semanas de entreno Yo no lo decía, bueno, ahora está a todos ya me ha molestado Pero todas las tardes, había momentos en las que... Me teníamos el tanto de hacer ese gesto de... Parque que me tiene que colugir el telón Sí Pero nada Eso es bueno decirlo Yo sigo pensando que sí Que el dolor de pies que me ha cogido siempre ha sido... O sea, siempre desde el último año y medio para aquí Es provocado por esto, por una mala posición Bueno, por detrás... Los que van 38 y 39 están en box El siguiente que está rodando es el T40 Ahí está... A tres vueltas O sea que tenemos ahí un margen Por delante... Por delante ahora mismo... Así... Pues se han tocado las horas un poco, ¿no? Por lo que vean... Si, un poquito... Vale, con todo... Vale... Voy a... Al final voy a hacer... Aparte del volante lo voy a coger, tío De tanto apretarlo hacia adentro En vez de 27 cm lo voy a dejar en 22 cm La puta Estoy metiendo unos apretones al volante Ya, tío 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 Yo creo que se ve menos que antes Parece que se ha hecho más de noche ahora estás corriendo el steam 12 que es el que en principio se tenga que empezar sobre las dos y medio nos ha empezado creo que sí, pero no lo sé, Jack yo creo que sí si, yo creo que sí va, con una media hora de enteración no madre mía, tío, me duele las manos la puta que la parió vaya mierda illusas y y No, si en una de estas le meto al muro, verás, tú, en la entrada a la recta. A ver, ¿te ha abierto? Sí, sí, aguanto. Vale, pues ahora vengo yo, ¿vale? Ok. ¿Dónde voy? Rígilo. Miro colado no, lo siento. Es que te lo juro, parece que había menos que antes, ¿eh? Vaya. Y el puto bug este del humillo. ¿Vale? No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿No? ¿O qué? No, no, no Por detrás tenemos tres vueltas de margen Las que van 38 tienen 15 vueltas perdidas nosotros 12 Luego ya de 39 en adelante 16 17 19 O sea que esta posición queda mucho todavía de carrera pero bueno de 40 nos tenemos Es que se me ha movido un poco el pedal del freno, tío. Puto muelle. Bueno, ya vamos, Piro. Venga. Venga, Javi. Adiós, Fero. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Adiós. ¿Te acuerdas? Adiós. 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 Parece que lo ha arreglado. Bueno, perfecto. Pongo todos los litros y... Exactamente. Uh, microporte. Sí. Uf, yo no quiero alimentarnos, tío. Desde esta tarde parece que se han... El peor ha sido ese que me ha pasado el coche uno, tío. Guau, qué susto está dando. Sí. Guau, qué susto. Dos segundos. Bueno, seguramente hay dos o menos, pero la sensación es que he estado dos horas ahí, pues, de parar, tío. Y es que ahora lo ha arreglado y lo tengo, está un pelín hacia la derecha. Es que... No, pero nada. Eso, no, pero ese poquito a la derecha ya no se ha arreglado desde hace... O no sé, eso ya sale así desde... Sí, una vez que ha arreglado lo que hemos jodido, se queda como... Yo creo que Rafa cuando te ha dicho que no... Es que no... No lo he notado. O sea, no lo he notado. No lo he notado porque se aprecia sobre todo en la recta. Sí. Pero sí, está por suyo. Oye, soy yo, empiezo a distinguir un poco más el cielo de... Yo no, 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 yo, el cielo sonato... Claro, no, 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 no. Claro, no, 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 no. Ha sido el lapsus momentáneos. La cara es que tienes. Sí, yo creo que sí. no sé si son ganas y no sé lo que es delirios de poder si ves a un combo verde en el asiento de la derecha como ralos no sé cómo haces esto para los dios No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Venga, voy a ir cogiendo piano como si fuese de día, la madre me parió. Ah, tío, que la chicane de los conos rojos la hago, vamos, ya podían ser todas las curvas, chicane, 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 no, por dios, no, escucha, pues es que la de los conos rojos la estoy bordando, es la única que la hago bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La noche... 2,7. Muerta cerca esta. Ok. Me he arrepentido de que me hayas echado para gasolina. Uff, madre mía. Donde he pisado el freno. Un poco más lo piso en la hierba. Alivio, tío. La verdad es que llego aquí, joder, hace que me quito un peso encima. Joder. Entonces, me quedan dos veces, eh. Me quedan dos vueltas al mar, te quedan tal. Ha quedado metido los cinco litros, ya. Explícamelo. No, tío, ya metí a seis. No puedo abrir la válvula del depósito para soltar un poco de lastre. Je, je, je. En serio, tío, ya viene este aquí. Joder. Tranquilo que te voy a poner la alfomperita. Pero todavía no. ¡Oh no! Y todo lo que sale de boxes. Venga, pasa, pasa, pasa. Vale, venga. No quiero problemas, salían dos de boxes. Emite. Prefiero perder tres segundos, pero tres minutos. Bueno, que todavía se dan. ¿En serio le va a hacer un por fuera? No me lo creo. Lo habrá dejado pasar. A mí no me dejes, eh. Tú tira. Aspen, le van, a idea, va, tal vez. . Nadie mía, parecía eso Londres, con tanta niebla. D deliberan en magoz. T Audi de ¡No voy! ¡Vaya! Voy a entrar en esta, ¿eh? Porque me está chirriando bastante el freno, tío. Lo tengo que mirar. Porque a veces se mueve un poco, al ser el muelle, y no me apetece que los de abajo se mosqueen, ¿vale? No coña, ¿eh? Que no es porque no quiera dar la vuelta. Es que encima me estoy desconcentrando, me estoy desconcentrando por eso, tío. Sí, esas mierdas a mí, por lo menos, por así no me diría. No sé por la cosa más que por las sensaciones. Sí, si fuese a las ocho o las nueve de la mañana me da igual, pero siendo la hora que es. Y voy a un rato así. Además, lo he dicho, creo que antes de salir, que notaba raro el freno. Yo sé que hace el dato que te has hecho, que creías que te habría movido ahí. Sí, el muelle. Y no voy... Yo creo que también voy un poco... desperdigado por eso, tío. No voy concentrado porque no... Concentrado porque ya está. No voy a irnos, Alberto. Sí, sí. Será cabrón, pero no vas tú, Alberto. ¿Eh? Que te tocaba a ti. ¿Te toca a ti? Sí. Ah, es que te... Ah, te había entendido. Voy yo, Alberto. Es que suena, tío. Me está dando un palo que te cagas. Sí. Ahora me voy a poner el guante, porque todas las veces que me he puesto el guante se ha hecho RIP. Total. Dale Dale Pero te las vas a poner No No vale, justamente 34 estaba en las cuatro vueltas Están a dos Llevan inbox Bueno, de hecho no se deben el coche para inbox bueno ojo que viene mi curva otra vez verás tú ahora tranquilito igual hay alguna pequeña reparación porque el rocecillo ese de la vuelta anterior ahí si no tengo pelotas ni hacer eso a tope manda huevos ya no sé dónde está la parte rápida a la de mi amiga la valla cercana de la derecha y tranquilo que esta vez ahora voy tranquilo tranquilo me quería meter antes de tiempo estas hay que hacerlas con más que perdió tiene que meter esta primera que tía ha sido por cansancio no es el problema es que no pero luego me meto y me activa bastante no es fácil es aparcamos Cuando veamos que no podemos más Nadie nos obliga a seguir Que no queréis continuar, pues lo tomad por culo Se para el coche y out Vamos a estar Yo tengo confianza tío, así como en Daytona Así que estaba con confianza tío Ah, pero vete tranquilo tío A ver si dices que lo peor es que voy muy tranquilo Date de copia a ti mismo y pensando en el circuito todo el rato Yo las veces te acabo en pequeñas distracciones Que hacen que no sepa bien por dónde voy Es lo que he dicho yo, hay que estar muy callados tío Muy callados y concentrados A ver en todo momento ahora viene esta, viene aquella, no tal Lo peor es que no tengo confianza tío Y eso ya te... Te lastra, te lastra, pero bueno Pero es que no la tengo tío Ya, ya, pero ¿por qué? ¿El qué? Porque no tienes confianza Pues porque no me da nada de confianza al puto coche tío Ahora mismo Así como de día sí que me la da Ahora no Y ahí voy a hacer una vuelta de treinta y pico segundos Me da soplación Especa la cosa, Alberto, el coche ahora te va a ir mejor Y con... Y podemos cambiar las versiones Si no, el coche... La primera curva... No, 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 no La primera vuelta... Cuidado Pero luego verás No sé Arturo No, no, va bien, va bien El que va mal soy yo También Vale, ¿te iré? No, 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 no Porque no tenía neutra Que si no me empezaba a bajar machas Y no sabía ni en qué macha estaba Tres Dos De lo que hablamos tampoco Perder cinco segundos en una mala parada aquí da igual Ah, mira, cero coma punto tres O sea que el rocecito del muro no ha sido nada Nada Tres milésimas Vale, Alberto, confianza Vale, Alberto Relajación, tranquilo Exactamente Bueno, lo que voy a hacer es parar el directo Que ya llevo más de seis horas Y dentro de un poco lo vuelvo a No, lo voy a parar un poquito Porque ya Este segundo La segunda parte lleva Lleva, lleva seis horas y cuarenta Así que nada Como hay un espectador Y seré yo Porque no sé eso Lo paro Y... Yo no tengo nada expuesto ahora mismo En un rato lo vuelvo a arrancar